Música Sí, sí, escúchame. Bon dia, de vesprada, a tots i a totes, benvinguts, benvingudes a aquesta sala que des de fa poc estrenem com un nou espai cultural, el Centre Cultural de l'Anau, un espai a la nostra capella de la Saciència, que va ser conformada al segle XVIII, on estil l'acreditista molt propera al pensament d'aquest moment radical de músics il·lustrats, que va ser clarament el cargador de la ciència per acabar de l'arrestada i els més, que nosaltres coneixem com els innovators valencians. Una capella, per tant, que té una opció principal al seu moment, la Mare de Déu de la Saciència, i que sota, podem dir, i ser mamatè i el nom de les paraules, encarnava en realitat els principis d'una institució, la Universitat de València, que era en aquells moments la mamà del món de les paraules valencians i que tingua el centre d'una manera no sols de la Universitat de València, sinó també d'una manera que forma part d'aquest patrimoni cultural de tots els valencians. I per tant, és un espai més que és adequat per parlar de ciència, per parlar d'universitat, per parlar d'acomets, en el que és cas la Presentació Cullibre, Ordenació del Territorio Medioambient i Medioambient, que han ordenat els professors, Chimón Farinós, Joaquim Farinós, i el professor Jorge Bosbina, d'Estat Alacant, que es torneva a aprobar, perquè tenim amics comuns i projectes de conçus entre la Universitat de València, d'Estat Alacant, i que sempre posés un plaer de treure en aquest espai. Per a parlar d'aquests llibres, s'acompanya també, que volem moltes gràcies, al professor Cullibre de l'Ajuntament de València i al catedràfic de la Universitat de València, per a, no sós parlar dels llibres, sinó per a portar d'alguna manera endavant d'unes reflexions importants que tenim com a universitaris. Fa poc, en un altre contest, jo recordava que al 1276, Ernest Lluch publicava un assaig, un assaig que acaba la via valenciana, un assaig que va ser considerat en aquests moments com una de les primeres obres de la nostra democràcia, on s'acordaven les característiques socioeconòmiques de la majoria de la societat valenciana, que proposava importants estratègies de canvi, que d'alguna manera el que tenien era situar, que ha dedicat en aquest àmbit de la transformació del nostre país, la societat valenciana, com a un que insignia, des d'un context, en aquest cas el meu, més global. Van passar, van passar 46 anys des de esa publicació, des de esa publicació de Ernest Lluch, i, d'alguna manera, durant aquest temps podem dir que la nostra societat, la nostra societat ha canviat, i aquesta transformació de part ha canviat de nou. Jo crec que, d'alguna manera, aquest llibre pretén reflectir no sols aquests canvis, sinó com encara hem de seguir construint país, com la situació actual a nivell global ens arrastra cap a un escenari cada vegada més sincer. Acabem de ser, encara no hem acabat de ser, d'una pandèmia, com deia el nombre, superada. La guerra comença, d'alguna manera, ja a, no sols estar creixent, sinó d'alguna manera encapsular-se dins d'Europa, i d'alguna manera també convertint-se en un conflicte, evidentment, de caràcter mundial. I mentre les nostres societats patixen inflació, cariment del preu de l'energia, l'arribada de refugiats, i d'alguna manera, sobretot alguns problemes, no?, que parlen del calentament global de nostre planeta, però algunes altres conseqüències que parlen, no?, d'esa necessitat de recuperació del territori, com és la transformació demogràfica. És una cosa que preocupa, no?, que d'alguna manera està amunt, no?, d'aquest tema. No sols per l'embelliment de la nostra població, sinó també per la reducció de la natalitat, per trobar-nos una societat de la joventut, no?, que a vegades va ser més complicat i més difícil. O bé com es produïsen, perdó, d'alguna manera, problemes, no?, en quant a la propietat de l'Estat, la rege digital, que d'alguna manera també socava les nostres societats des d'una perspectiva, evidentment, de la exclusió. Crec que les nostres reflexions, el nostre panorama, podem dir, en general, són les que, des de la Universitat de València i, sobretot, del nostre vicerrectorat dedicat a la cultura, com a emblema del pensament i de la transformació de les nostres societats, pretén traslladar a la societat en general allò que nosaltres anomenem la presència de coneixement, com a través del coneixement, podem nosaltres canviar les coses, pretensar-les establir noves guies, no?, de diàleg i, com deia, també, de transformació. I això, com a novetat, sempre, des de evitar-se a afegir-ne a aquest cognom de cultura, un altre que ser de societat. I com aquest vicerrectorat, el que potser també és aproximar-se als territoris, als nostres pobles, a la nostra societat, en definitiva, a la gent, a les persones, i contribuir des de la Universitat a fer de la societat valenciana no sols un lloc i lloc de la vida, sinó també espais col·lectius de creació, de col·laboració, sobre els problemes presents, que avui dia, que ens afecten a tots com a societat. Per tant, estic molt agraïda al professor Farinós, per la possibilitat de presentar, sí, aquest llibre interessantíssim a Maria José, que està, sí, en aquesta mesa de debat, on es parlaran els estils, els enfocaments, que parlen de governança i d'altres qüestions, i, evidentment, escoltar, com sempre, a, quan volem, una de les nostres veus, una de les reventudes, no sols a l'Acadèmia Valenciana, sinó a l'Acadèmia Internacional, sobre qüestions que afecten a la nostra realitat. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i a vosaltres. Moltíssimes gràcies, vicerectora Esther Alba, per sempre l'amabilitat, no?, i la possibilitat de comptar amb el vicerectoral per a organitzar activitats relacionades amb la nostra tasca universitària. Probablement, bueno, com està pagat, jo és la primera vegada que ser professor de la casa tinc un acte a ser a la capella, i pareixer que em sentisco un poc reconegut en el seu origen, no?, estàvem comentant-ho, d'aquells catedràtics que en la seva vida universitària estaven obligats a vindre a discutir, no?, i posar en comú amb la resta dels col·legues d'aquests aspectes queden importants per a la societat valenciana de cara a la societat civil, no? La sabatització. La sabatització. Crec que la universitat encara a dia d'avui té, o em penso jo, és l'últim reducte de sana politització de la societat, en el sentit de crear ciutadans que puguin tindre criteri, opinió i decisió. Sobre els problemes que els afecten. Fruit de aquest compromís universitari i també per les gines d'investigació que hem estat desenvolupant al llarg dels últims anys, ha sorgit la possibilitat de fer un altre llibre, no?, que a vegades, bueno, doncs, col·laborarà prèviament com molts de vosaltres sabeu, el professor Olcina, o el professor Romero, o ben altres professors de la sala, per a poder escriure manuscrits, articles i manuals. En aquest cas, es tracta d'un manual sobre una qüestió molt, jo crec que, molt important, però de vegades molt poc entesa, com és la qüestió de l'ordenació o de la gestió territorial. Aleshores, vam estar discutint la possibilitat de poder continuar en una línia de treball que ja duguem, que estem en aquesta taula, tampoc és casualitat que estiguem així les persones que estem treballant, en el que seria la promoció i fer entendre una nova cultura territorial que bona falta ens fa moltes vegades. D'aquesta manera, sorgís aquest llibre. Jo vull que agraï a nosaltres els autors, al gust dels presents, a Jorge, que va ser fàcil començar a rodar aquesta iniciativa. Des de sobte, el director de Tirant lo Blanc, que no ha pogut vindre, però que crec que estan fent una tasca importantíssima, des del punt de vista de la elaboració de bibliografia bàsica, que pugui ajudar els universitaris, els professors i la societat en general, i també, per suposat, el director de la col·lecció, Joan Romero, que ens ho ha posat, ens ha ajudat moltíssim, a que ens ho ha pogut fer en la llum d'una forma molt, molt ràpida, com era necessària. L'acte que avui tenim convocat, en realitat, no és tant una presentació del llibre com a tal, de la seva estructura i demés, sinó, em penseu, plantejar o posar d'avui del tapet una sèrie de qüestions que en el llibre s'ha acabat. I, en aquest sentit, també hem organitzat una proposta d'intervencions que començaria amb el professor Alfina, en el que pogués donar un context ampli, des del punt de vista de la relació, molt probablement entre la societat i el medi, tot allò dels problemes que estan afectant-nos al llibre del canvi global. I com això serveu, potser podem baixar des del punt de vista del treball tradicional de la geografia. I jo crec, personalment, entenc, i segurament, si no tothom estarà d'acord, me podran replicar des de la geografia regional, molt especialment, que territorialitza processos en un marc físic concret. És la pròpia essència d'eixos processos que s'han de ocupar. I, després, interpreteria jo mateixa per a focalitzar un poc la meva intervenció sobre les qüestions d'organització. voldria explicar molt bé a Sol i Ordenari Territori, que pot ser una paraula un poc antipàtica, però en Francesc sona millor i explicar el seu significat, que s'amenagia, que és una cosa com donar coherència o harmonia a les coses des d'un conjunt territorial. I, després, ja donaríem la paraula a les dues persones importants de la taula perquè facin el seu referent i el seu comentari respecte de la qüestió que s'ha parlat del llibre. Tan marial i l'osèpico com a profesor Romeo. Semsemès, seréis la pregunta de la persona que s'ha acercat. Moltes gràcies, per a fer aquest tipus d'activitats. Agradecer també, d'entrada a l'editorial, perquè, sempre, la tarea d'editorial és una aposta que pot salir o no, i l'editorial de l'editorial de l'editorial de l'editorial que és, un proces molt multidisciplinar i requere de la participació de totes les disciplines que tenen a l'editorial en la planificación del territori. I agradecer també la formació i la restitució d'esta mesa de luxe de la presentació d'este llibre. Bé, jo vull estalucir un poc el marco de lo que supone, ha suposto, la preparació d'este manual i dar algunes idees de les que jo considero que van a ser els retos principals de la planificación del territori en els próximos anys, diríem, dècades, perquè hi ha un proces de fondo per a l'editorial per a l'editorial de l'editorial que és l'editorial que va condicionant molt la intervenció del ser humano en el territori, ja ho està fent. Últimament, me vais a perdonar que lo diga així, me gusta dir que la existència del ser humano en la Tierra és, bàsicament, geografia. És a dir, que el territori nos condiciona, no nos determina, però sí que nos condiciona en nuestra manera de organitzar les actividades i jo crec que això és una característica a vegades poco valorada, però és fundamental, no? Podem entender la nostra propia existència, la nostra estructura de pensament sin el lloc, sin el lloc, sin el lloc. i la geografia, com a saber, fa un papel molt destacat, com a saber, com a saber, de realitzar que són importants en el lloc actual del lloc, de actividades han ido transformándose en los últimos años en esta cuestión que llamamos ordenación del territorio, en esta área temática, podríamos decir disciplina, pero sí, una rama de actividad necesaria en la sociedad actual. Surge, por tanto, de una necesidad y surge como obra colectiva. aunque, pues, yo he tenido, de nuevo, la enorme suerte de trabajar con el profesor Joaquín Farinos, con Chico Farinos, en la organización de contenidos, en la preclaración de algunos de los textos, bueno, la idea fundamental que compartimos los dos es que debía ser una obra colectiva, una obra donde participaran pues aquellas personas, científicos o a veces técnicos que han trabajado en la administración o siguen trabajando o colaboran en algún momento de su actividad personal para la administración en la tarea de organizar, de hacer propuestas de planificación territorial. Porque esa necesidad, como ya les decía, en los últimos, yo diría, la última década y media, se han ido produciendo en planificación del territorio una serie de aportes desde la ciencia, que necesitábamos incorporar en forma de libro, de bibliografía, que pudiera ser, como digo, útil, útil para el alumnado, últimamente también llevo una cruzada a favor de los manuales, creo que cada vez es más necesario que en el contexto en el que nos movemos en la universidad, tan sectorizado, tan excesivamente a veces programado, pueda haber este tipo de libros, de monografías, de manuales, en definitiva, que puedan contribuir a mejorar conocimientos, ampliar horizontes, en definitiva, esta es la finalidad de un manual, ampliar las líneas temáticas que se puedan abordar en cada uno de los diferentes capítulos y que están enfocadas con una misión didáctica. Por tanto, esas transformaciones que ha habido en enfoques, en conceptos, en herramientas, era necesario poner al día. y hemos encontrado en este vehículo idóneo en el editorial Tirano Blanc, como les decía, que hace por esa propuesta de preparar un manual de ordenación del territorio y medio ambiente. Por tanto, necesita obra colectiva y apuesta por la cultura humana. A partir de ahí, surge la estructura, una estructura meditada que seguramente Chimo lo puede comentar con un poquito más de detalle, una estructura que cuenta primero con la parte más conceptual que es ordenar el territorio. A veces, encuentras libros sobre un tema que no te terminen de definir lo que es ese tema. Aquí teníamos esa obsesión de aportar una definición propia de ordenación del territorio. Hay muchas definiciones. Seguramente, la de la Carta Europea del año 83, como saben, sigue siendo muy válida y es un poco marco de referencia. Pero, desde entonces, todas estas cuestiones nuevas o de los aportes que han ido haciendo disciplinas a la planificación era necesario sintetizarlas en una definición. Y, en el manual, verán que hay una definición de lo que es que debe ser la definición del territorio. Por tanto, un primer bloque más conceptual, un segundo bloque más de herramientas porque, pues, estamos en un mundo cambiante con unos medios informáticos que van transformándose año y año también. y todo eso también es de aplicación en la planificación del territorio. Hay un concepto que, como saben, pues, se ha convertido, no diríamos en principio rector, pero sí en principio de trabajo de la tarea de la planificación que es la infraestructura verde. y, a partir de ahí, pues, había que introducir y explicar cómo trabajar con la infraestructura verde en el momento actual en esta tercera década del siglo XXI. Y luego, un manual pues tiene que aportar también ejemplos, ejemplos de mejores y de peores prácticas, sobre todo de buenas prácticas que puedan servir de ejemplo a seguir a la hora de planificar pues, nuevos procesos de ordenación del territorio, ¿no? Y eso es un poquito lo que, lo que se contiene también en el, grandes rasgos sólo contenidos, estructurados en diferentes capítulos y cada uno de ellos buscando aquellas personas que pudieran ser más idóneas por su trayectoria y por su relación con la, con la planificación del territorio. Eh, miren, la organización del territorio es un proceso que, como sabemos, no acaba nunca, ¿no? Todo territorio que se organiza para unos fines estaba, había aprovechado cuando llegaba aquí al edificio de la Nau, que era la exposición de la Valencia del año 72, ¿no? Y bueno, la proyección que había de transformar esa ciudad, una metrópoles absolutamente volcada en el crecimiento como principio, rector principal de crecimiento económico a toda costa. Y, bueno, pues me venía esa reflexión de que los territorios nunca terminan de estar bien organizados, ¿no? Siempre surgen algunos conflictos, algunos problemas, nuevos temas que hay que incorporar para que los usos del suelo que planteamos en un espacio geográfico puedan estar lo mejor organizados posible, ¿no? Por tanto, es un proceso que no termina nunca, es uno de esos principios de la planificación territorial. Por eso, necesitamos ir actualizando contenidos constantemente, ¿eh? Y este manual, seguramente, dentro de unos años, pues habrá quedado antiguo y habrá que reconfigurar, habrá que reestructurar los contenidos porque habrán surgido nuevas temas, nuevas maneras de entender el territorio. El siglo XXI es un siglo de gran complejidad que estamos viviendo y el tener los territorios al menos bien planteados, ¿eh? Yo creo que nunca podamos tener, ¿no? esa lesión utópica de que mi espacio geográfico más próximo, ¿no? o aquel del que depende este siempre va a estar bien organizado, ¿no? Eso sería, pues, como desde una visión utópica que nunca vamos a alcanzar, ¿no? Pero sí que podemos aportar esas ideas para intentar conseguir ese fin, ¿no? Pensando siempre en el bienestar de la sociedad, pensando siempre en el respeto necesario del medio y en esa relación que debe ser muy fluida entre los diferentes elementos integrantes de ese medio entre los cuales también está en ese lugar. La organización del territorio necesita incorporar pues todo lo que sería alimentar de recursos, pero también de riesgos, porque vivimos, como saben, en sociedades que ya fueron definidas, ¿no? en los 80 como sociedades de riesgo, la sociedad actual donde imponen es una sociedad de riesgo, como nos dijo el sociólogo y desde entonces no ha habido sino profundizándose esa gestión del riesgo, ¿no? Afortunadamente en nuestro territorio hemos aprendido, seguramente a golpe de año, a golpe de desastre, a planificar con riesgo, ¿no? En muchos territorios europeos y españoles no saben planificar con el riesgo, ¿no? Aquí hemos ido introduciendo esa variable y yo creo que de una manera afortunada. Siempre todo es mejorable y tenemos que tender, ¿no? a que el riesgo sea lo mínimo posible, pero al menos sí que lo hemos incorporado desde temprano y aquí hay partícipes artífices de esa incorporación del riesgo a la planificación del territorio. Un aspecto que puede sorprender de la ordenación es, yo se lo digo a mis alumnos, ¿no? de la asignatura de cuarto ahí en Alicante de ordenación, es el necesario cumplimiento de la jerarquía escalar, ¿no? la jerarquía jurídica administrativa que tiene una serie de escalas, ¿no? Hacer entender esto requiere, pues, seguramente un par de esquemas claros para ver las escalas de trabajo y las normativas o los principios que ejecutan esas escalas, pero es necesario que se cumplan la reja tabla, ¿no? porque, si no, los territorios nunca terminarán de estar bien organizados. En la Cura Valenciana vivimos, comenzado unos años de boom inmobiliario, también muy bien analizado por algún profesor maestro de nuestra disciplina calle basada, y nos dimos cuenta que las escalas más pequeñas se habían hecho por el control de la planificación del territorio indebidamente. Seguro, seguro, así fue, porque no teníamos regulación desde las escalas superiores. Es una pena que Europa no tenga un documento de, podríamos decir, de directrices que nos organizara un poco la planificación en todos los espacios europeos, a países como nuestro nos hubiera venido bien, pero, ante esa ausencia y ante las recomendaciones simples que nos dan una serie de documentos, a partir de ahí tenemos que trabajar, digamos, entre las escalas propias nuestras, la escala regional que es fundamental en España, y luego la escala local para hacer los territorios más sostenibles. Pero ese cumplimiento debe ser absoluto, porque, si no, los territorios nunca terminarán de estar bien organizados. Esto, hacer entender que la escala local, entonces, donde se mueve, digamos, el mercado del suelo, fundamentalmente, es complicado, no hay muchos intereses, como saben, como hemos vivido en esos años, sobre todo, del principio de nuestro siglo. Y luego, bueno, la ordenación requiere de una evaluación constante. Si se quiere que la ordenación cumpla los principios o los retos, y con ello terminaré, que en este siglo XXI tenemos que cumplir en esta tercera década del siglo XXI, tenemos que establecer indicadores de estado con una evaluación continua de cómo está el estado de nuestros planes, de nuestros documentos de orientación y la planificación del territorio. Esto también es difícil hacerlo entender en países como el nuestro, ¿no?, donde, como ya he señalado con mucho acierto en una de esas conclusiones de la persona que yo creo, hay muy poca cultura del territorio, igual, pues establecer un marco donde se vaya evaluando, haciendo una evaluación antigua en las políticas territoriales, pues es, a priori, muy dificultoso, porque nadie quiere estar constreñido, queremos siempre trabajar con libertad, que en este caso se convierte en anarquía y en desorganización, en definitiva, de los territorios. Y vamos con los retos que yo considero que van a marcar los procesos de planificación en los próximos años y décadas, ¿no? como les decía, tenemos un telón de fondo que nos va a acompañar durante todo este siglo, que es el proceso de calentamiento. No conseguimos frenar este proceso de calentamiento porque, digamos que, a nivel planetario todavía somos, sorprendentemente, pero bueno, las bases de la economía están así, consumidores de combustibles fósiles y cada año más que el anterior, ¿no? Por tanto, difícilmente, en el corto plazo vamos a poder amigurar, mitigar el proceso de calentamiento, ¿no? Y manifestaciones ya las estamos teniendo, de una manera incipiente aún, esas primeras evidencias, ahí me sigue gustando hablar de lo que estamos viviendo como una hipótesis de trabajo, el proceso de calentamiento sigue siendo una hipótesis de trabajo que tenemos que ir verificando, hay muchos aspectos que ya se están comprobando que son así, nos quedan algunas incertidumbres, desde la ciencia que siempre tenemos que trabajar con ese supuesto, ¿no? de que tenemos que ir verificando esa hipótesis, ¿no? Pero la hipótesis cada vez nos está dando unos resultados más preocupantes en zonas como la nuestra, nuestra comunidad de interna, que como saben es uno de esos puntos calientes que llama el IPCC de evidencia del calentamiento, ¿no? y que suma la temperatura a priori podemos pensar que no tiene efectos en el territorio, pero sí que tiene efectos en el territorio, genera disconforto térmico, por tanto, hay que empezar a diseñar nuestras ciudades de otra manera, hay que empezar a diseñar nuestros edificios de otra manera, hay que empezar a diseñar nuestro sistema de alcantarillado de otra manera, porque estamos viendo que eso altera también el funcionamiento de las precipitaciones, incentiva los procesos extremos, o en definitiva una simple unidad termométrica que puede ser el grado en medio de los dos grados nos va a condicionar mucho en las prácticas del territorio. Ese sería el telón de fondo que nos va a acompañar, ¿no? A partir de ahí nuestra economía ya se está transformando y se va a seguir transformando. Tenemos que apostar con una economía que llamamos sostenible, ¿no? De emisiones cero, economía limpia, sin emisión de gases que alteren el comportamiento del balance energético de nuestro planeta y eso nos está condicionando ya. Ya hemos empezado ese proceso, y es un proceso que no tiene un buen entranso, ¿eh? Yo siempre digo que todo esto está por encima de la política, de la ideología política, ¿eh? Organizar los territorios en un contexto de cambio climático no es ni de izquierda ni de derechas, ¿eh? Es de ciudadanía, ¿eh? Necesitamos hacer las cosas bien porque nos llevamos mucho en este proceso, ¿no? Y la economía que ha empezado a transformarse, ¿eh? Seguramente vamos un poco con la lenguazuela en materia energética porque Europa nos ha marcado unos objetivos bastante rígidos, ¿no? En el 2030 difícilmente vamos a poder conseguir esa reducción de pensiones de un cincuenta y cinco por ciento y nos ha marcado ya que en 2050 nuestra economía tiene que estar totalmente descarbonizada. Pero bueno, este es el proceso, el gran fin a conseguir en las próximas tres décadas, ¿no? Y a eso debemos orientar nuestros esfuerzos. Pero eso va a afectar, como les digo, al diseño de las ciudades, a la organización en conjunto de los territorios, a los sistemas de movilidad, a los sistemas sanitarios, etcétera, etcétera. El segundo reto es que estamos obligados a aplicar lo que nos dicen las normativas de cambio climático. Es algo que España aprobó el año pasado la Ley de Cambio Climático en mayo del año pasado. Recientemente se ha aprobado, ayer se ha publicado en el diario oficial de la Comunidad Valenciana, la propia Ley Valenciana de Cambio Climático que tiene partes muy importantes de lo que debe ser la ordenación del territorio en un contexto de cambio climático. Seguramente la sociedad no conoce esta parte. Nos hemos quedado más con las medidas energéticas, los impuestos que nos van a poder poner o emitir, etcétera. Esa parte más energética, que es muy importante, pero no es la única. La organización de los territorios en un contexto de cambio climático va a marcar, como les digo, los principios de la propia planificación del territorio. Luego estamos en tercer lugar, y ya estoy terminando. Estamos en un momento interesante porque Europa ha dotado de un presupuesto generoso como los llamados fondos de recuperación que están muy orientados a la adaptación de los territorios al cambio climático. Están orientados a otras cosas, pero una de sus partes, de sus objetivos, es preparar los territorios y sus actividades para afrontar el reto del proceso de calentamiento. En ese sentido, por un lado positivo, porque vamos a poder disponer, estamos pudiendo disponer de fondos que bien empleados deberían ir a esto. Pero por otro lado, la incertidumbre de saber si todo esto se va a aplicar en la buena dirección que es donde debería aplicarse y no malgastar esos fondos en cosas que no estén orientadas a lo fundamental que es la adaptación de los territorios. En cuarto lugar, como saben, están a punto de aprobarse los nuevos planes hidrológicos, los planes hidrológicos de Cuenca, sobre los de la tercera etapa de planificación hidrológica, desde que se acuerda la directiva marco del agua. Y aquí también jugamos mucho. Por primera vez, esos planes que se están aprobando, que están ya, digamos, en el tramo final para que se acuerda el Consejo de Ministros, han introducido de una manera efectiva la repercusión del efecto del cambio climático. Y esto va a suponer esfuerzos para todos, que no sé si a corto para todos estamos dispuestos a hacer. Como saben, de donde yo vengo hay mucha contestación a uno de esos planes, precisamente porque no se quiere interiorizar que la planificación hidrológica en un contexto de cambio climático ha cambiado. Ya no podemos planificar desde la oferta, los territorios tienen que adaptarse en primer lugar a los recursos existentes y, en caso de que falten, apostar por aquellos que puedan afectar menos al medio. Esto, ya les digo que en nuestro territorio valenciano va a costar, o puede costar a otro disgusto, incluso con implicación electoral. Pero no nos queda otra. Es decir, lo que se dice en esos planes, y me consta que han estado trabajados desde el Ministerio a este nivel del Ministerio, de una manera rigurosa, que es lo que hay. Y las proyecciones que hay de disminución de precipitaciones en algunos territorios nos condicionan toda la planificación de demandas y recursos existentes en los territorios. Y, por último, en último lugar, bueno, saben que estamos también en un marco general de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues también yo creo que no debemos olvidar en ese marco general, en mi libro, en un apartado dedicado a la planificación del territorio en este contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, porque de los 17, al menos 14, están directamente vinculados con el territorio. Hay otros que hacen lo que llamarían la angusfera, o además de relaciones sociales, de relaciones humanas, de gobernanza, pero de los 17, 14, están directamente relacionados con acciones del territorio. Algunos de ellos, de ellos 6 al menos, directamente con la buena gestión de elementos de la ayuda local, ¿no?, en el territorio. Bueno, yo creo que sociedades democráticas, sociedades que también tenemos la fortuna de poder contar con recursos económicos para desarrollar algo, debería ser un empeño que no deberíamos dejar pasar. Yo creo que es un buen marco de trabajo, una buena estrategia, un buen principio rector, donde se tiene ya ordenación del territorio, sin la búsqueda de la sostenibilidad territorial. Y en ese sentido, bueno, yo creo que deberíamos seguir apostando por ese objetivo marco de la sostenibilidad de los procesos internacionales del territorio. Dejo aquí esta silla, y luego me imagino que si se establece algún debate o cualquier otro sitio, estaremos intentos de participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que la intervención que yo voy a plantear es un poco ajustada el guión que me había preparado porque quería decir bastantes cosas de una forma un poco improvisada, porque hay muchos temas que tratar, creo que ponen a un punto, tal vez, algunas de las cuestiones que planteaba Jorge, y que se recogen, están creo que reflejadas en el libro, y que eso significa una diversidad, como un intento de abrir perspectiva o abanico de posibilidades sobre ellos que poder abordar una ordenación de cada futuro. Me preguntaba cómo podría afrontar el título de la sesión, ordenar los territorios ante el cambio global, y hay una serie de cuestiones que quisiera compartir con ustedes, es decir, cómo podemos ordenar entre este escenario que nos acaban de dibujar. La primera cuestión seguramente puede resultar un poco voluntarista, tal vez, pero es una cuestión de principios que nos tengan. Ordenar el territorio es un compromiso ético y la responsabilidad de las sociedades del siglo XXI. Esta frase figura en la introducción del libro, y además habría que añadir, los límites de la tierra han sido sobrepasados ya desde hace tiempo, desde la década de los 80, y cada vez de forma progresiva. Es obvio que no podemos hablar de trampas al solitario en un espacio en el que habitamos. La segunda es el tema de, no solo de principios, sino de necesidad cada vez más perentoria. Riesgos, daños y oportunidades que se puedan plantear en este contexto de cambio global. El problema no solo es el grado y medio, que seguramente ya hemos casi perdido o estamos a punto de perder, sino algo mucho más importante, que es que estamos llegando a lo que los exportos llaman tipping points, es decir, aquellos puntos de ruptura a partir de los cuales los procesos, digamos de descomposición del sistema a partir de los cambios es perdido. Entonces esto no es ir a una velocidad de crucero que vas incrementando, cuando entras en estos tipping points estás pasando a una aceleración del proceso. Por lo tanto, otro motivo más para poner toda la atención en estas cuestiones. La tercera, aparte de principios y necesidades, sería el tema de en qué contexto vivimos. A día de hoy seguramente más conscientes. Transición ecológica y nuevos modelos de desarrollo están a por ver. Yo quiero decir que probablemente los objetivos de desarrollo sostenible, o mejor, la agenda 20-30, de cómo transformar el mundo, sí que quieren hacer ese tipo de cambio, esa transición. Entiéndase esto de la transición ecológica y leo, entendida como un proceso de cambios en los sistemas de producción, de consumo, en las instituciones sociales y políticas y en las formas de huir de los valores de la población. Ahí está. Ahí está. Esto es la transición ecológica sobre la que tenemos que ir trabajando y en otras culturas seguramente llevan un recorrido más ácido y más consistente. Nosotros somos aprendices. Nuevos modelos de desarrollo y objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, Jorge hacía referencia a ellos hace un momento. El capítulo 2 que ha realizado Antonio Serraño, a petición de queríamos saber realmente hasta qué punto recogen el aspecto territorial. Los indicadores con los que se miden esos soleses, la verdad es que tienen un poco de territorial. Van siempre a lo mismo. Es decir, economía, ecología, medio ambiente, etc. Tal vez el único que se acerca es el órgano de las ciudades sostenibles. Esa transición ecológica y ese contexto en un sistema de producción post-fordista global, que seguramente nos ha cambiado el funcionamiento del tráfico, o del comercio internacional, pero que ha dado lugar y sigue dando lugar a día de hoy a estas visiones que podríamos calificar de terraproemistas. La tierra es plana, el fin de la historia. En realidad, la tierra es plana, da igual. Hay colectivos que agradecen los procesos del crecimiento de la economía, sobre todo de la economía financiera, especulativa, que te están diciendo que no es que el problema de que la relación en una planificación siga bien o mal, sencillamente es que no encaja dentro de los procesos que está siguiendo el capital. Habrá que decidir exactamente, volviendo al tema de los modelos de desarrollo, exactamente cómo los queremos. Qué tipo de economía, de mercado, de capitalismo, de crecimiento vamos a querer. Es una cuestión, digamos, muy trascendente y muy de fondo. La Sociedad del Bienestar, que se creaba ya por los años 40, digamos que no tenía nada de soviético. Era algo que se estaba planteando por parte de los aliados en un transatlántico en cuanto se configuraba el sistema Bretton Woods y la política de reconstrucción europea. Y no era progreso, sino con los que no se estaban diseñando. Quiero decir, hay mucho que pensar en estos momentos sobre esta cuestión, porque tú has visto clarísimos impactos territoriales y lógicamente deberíamos estar preparados para estas cuestiones. ¿Cómo ordenamos? Siguiente cuestión. ¿Qué ha sido un enfoque? Pues miren, yo creo que debemos ordenar en positivo y no en negativo. Muchas veces la ordenación y la planificación se ve como una castradora de las posibilidades de desarrollo de los territorios. No hay nada más lejos, ¿no? De esto si no analiza cómo se hace la planificación de las comunidades, de los espacios y de las áreas transfronterizas y marcorregionales, ¿no? Cuando no se estudia en perspectiva comparada, ¿no? Por tanto, hemos de ir a un cambio a estos modelos, a estos entendimientos de hacer la planificación a mi modo de ver, ¿no? ¿Con qué marco instrumental? Y aquí también hay algunos contrapuntos. Primero, el libro se llama Alegación del territorio y medio ambiente. Desde mi punto de vista que soy territorialista, Alegación del territorio y medio ambiente no son políticas idénticas. Esto lo explica bastante bien, Luciano Parejo, al explicar un poco el tema de la política medioambiental europea. O vencer a un mismo fin como otras, ¿no? Pero una no conduce a la otra. Es más, yo creo que al final la política medioambiental acaba siendo demasiado sectorial y integral. Y ahora intentaré explicar por qué, ¿no? La OT es más amplia. La ordenación del territorio, la visión geográfica del sistema territorial, que voy a recoger una palabra, un concepto que introdujo en su día el querido Miguel Ángel Tuitiño. El sistema patrimonial territorial permite aunar lo que son los espacios de valor, pero no de forma aislada con sus porros, vistas y el desierto, ¿no? Sí, un espacio, digamos, articulado, existente, ¿no? Con esta biodiversidad que es lo que se pretende con muchas de las iniciativas de la red natura y todas las leyes de medio ambiente que han ido surgiendo desde los sesenta en los Estados Unidos, desde los ochenta especialmente en el contexto europeo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que apostar justamente por esta forma de entender la ordenación del territorio desde el punto de vista del territorio o del desarrollo sostenible o territorial sostenible, que es un poco el invento, ¿no? De la CNA, que también hubiera en un año en su interés, estoy hablando de la CNA del Consejo de Europa, ¿no? Por lo tanto, no acciones culturales solo y, ¿y qué significa ordenar? Pues escuchaba un querido amigo hace poco en Berlín, en una reunión, explicando desde el punto de vista francés qué es esto de homenaje, ordenar con el orden, ¿no? No es tanto ejecutar o comandar o restringir, es tratar de dar coherencia, ¿no? Es dar armonía a un territorio, una coherencia, ¿no? Porque esta es la visión que deberíamos recuperar de cómo vamos a ordenar. Al final, es cuestión de no hacerse trabajo, ser solitario, ser diagnóstico, es bueno, ¿no? El contexto está bien entendido y las soluciones se pueden discutir cuando están encima del tapete de la mesa. Para ello, necesitamos participación y gobernanza territorial que sea, eso sí, democrática y una nueva cultura territorial que venimos proclamando algunos, seguramente con pocas visos de esperanza, allá en el año 2011, escribíamos un artículo del Profesor Romero y del Público Público de la República Llegamos a este punto que, ¿no? Seguramente, en ese momento, los caminos de interpretación pues cada uno optamos por una visión un poco un camino diferente, ¿no? El territorio es la plasmación, esta es otra ley importante que le he escuchado ayer, ¿no? Citar a yo a Mateo en el homenaje que le hicimos en la Facultad. El territorio es la plasmación visible del tiempo. Bueno, el paisaje sería la interpretación del tiempo sobre el espacio, que es una cosa como muy canteana, ¿no? Bueno, realmente tampoco es un resto de ponerse muy erudito y muy fino, ¿no? Aunque la sala lo merece. Pero pensan ustedes, por ejemplo, en las dificultades que tenemos cada uno de nosotros para poder saber en qué espacio vivimos, aunque San Google, ¿no? Y los repeses nos ayudan, pero en cambio la memoria histórica sobre lo que ha pasado en nuestro territorio, allá donde sea, seguramente lo recordamos bien. Es la cuestión de la territorialidad, de lo que habla Erosoya, o la recuperación del espacio, la producción del espacio telefeo, o de otros teóricos, ¿no? O de la ciudad, como ya hay sacos. Son actores que se están recuperando muy deprisa en los últimos tiempos. Lo digo especialmente pensando en los jóvenes, ¿no? La tercera o cuarta cuestión sobre el marco instrumental es la coherencia de las actuaciones territoriales de las administraciones. Y aquí haremos aquella paréntesis de silencio, ¿eh? Es decir... Bueno... El micro, perdón. Sí, sí, la coherencia de las actuaciones territoriales desde el punto de vista de las administraciones. Bueno, en fin, esto es para llorar, ¿eh? Directamente, ¿eh? Predominio de la sectorial, de lo sectorial, de los enfoques sectoriales en un comportamiento de gobierno anapoleónico, vamos a decir, típicamente de estados centralizados como el nuestro. La no coordinación entre los diferentes departamentos, incluso al mismo nivel del gobierno, tal vez lo único que se salva son los ayuntamientos a este nivel, y el conflicto, o los conflictos, ¿no? A todos los niveles, de los cuales probablemente los medios de comunicación últimamente nos están dando una muestra clarísima, ¿no? Y finalmente, ¿no? En el marco instrumental, no quisiera dejar de comentar lo que Jorge, el profesor Orcina, también ha introducido, la dimensión política de la ordenación, a lo que se dedica también un capítulo. Porque esta es una cuestión un poco delicada, ¿no? En el sentido de si la ordenación tiene ideología, no debería tenerla, porque es un bien común, independientemente de lo que pensemos. Sin embargo, en territorios como los nuestros, es evidente que existe un sesgo clarísimo en esta dirección, ¿no? Y además hay que interpretar en clave de ciclo electoral, ¿no? Interés mediático. Entonces, si le pones todo, es una trituradora, te haces un batido, te lo bebes, y ya te levantas todos los días, ¿no? Digamos, con el jugo energético de cómo te vas a embroncar hoy con el territorio y las políticas territoriales que se hacen o que no se hacen. Porque no hacen políticas territoriales, también hacen política, ¿no? Es decir que tanto, quizás tampoco hay que olvidarlo. Y de los métodos, ¿no? Que sería la última cuestión. De los métodos, ¿con qué métodos? Yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? De hecho, en fin, hemos compartido un capítulo, cada uno ha escrito su parte y hemos llegado en el tente, creo que es el capítulo 8, sobre la planificación normativa y la planificación estratégica, ¿no? Hay que avanzar hacia lo segundo. El mundo ideal es como la pintada, pero el mundo real no es así, ¿no? Entonces, a partir de aquí, hay que buscar vías de solución que ya se encuentran en otros contextos que algunos conocemos bastante bien desde hace décadas, ¿no? Entonces, la cuestión es sencillamente apretar el mejor y tratar de no engañar, ¿no? O no engañarte, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar la planificación estratégica a la planificación normativa? Bueno, no les voy a destripar. Los contenidos del libro seguramente puede ser de mucho interés, pero piensen solamente en lo que está sucediendo a día de hoy con las nuevas agendas urbanas municipales. Una, planificación estratégica. Ante el fracaso absoluto de los planes generales de relación urbana, estructurante, supongo. No son lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. Una cosa es un plan estratégico y otra cosa es un zónimo, ¿no? Un plan que tiene un protocolo y otras formas, pero puede coexistir, puede cohabitar. Hay casos donde esto sucede y lo llevan haciendo desde hace años. En espacios que son problemáticos aquí no entendemos, como las áreas metropolitanas. Pensamos en Helsinki o en Estocolmo. Es que te vas muy lejos. Sí. Pero tiene un planteamiento muy ortodoxo, muy germánico, ¿no? Pero, sin embargo, muy participado y muy sensato desde el punto de vista de la planificación comunitaria interna, ¿no? Como también se aborda en algunos de los capítulos del libro, ¿no? Y, finalmente, hay que pasar, y aquí me acuerdo mucho de los compañeros de mesa, la planificación. ¿Para qué queremos hacer tantos planes? ¿No? Porque yo les he escuchado a los dos reyes el resto, ¿no? Cosa que a mí no me hace tanta gracia. Planificar es importantísimo, pero no es el objetivo final. Tenemos, lamentablemente, una legislatura perdida en el tema de planificación y de aprobación de Paz. Cero, ¿no? Cero. Pero, aún así, aunque estuvieran aprobados porque hubiera una decisión de llevarlos publicados al DOC y tal y cual, la verdad es que el problema no es una planificación. De esto ya hemos escrito bastante, ¿no? Y se sabe. Y hay muchas técnicas desarrolladas sobre esto. El problema es cómo llevarlo a la práctica, cómo implementarlo y gestionarlo, ¿no? Y yo creo que aquí hay un problema de entendimiento de cómo se debe hacer la planificación, la ley y los instrumentos, ¿no? Y eso es lo que parte del libro trata de abordar. Implementación, gestión y evaluación continua, si ustedes quieren, para irnos dotándonos de actualización permanente. No robo más tiempo sobre los contenidos de los diferentes bloques, 26 capítulos y un epílogo que escribe Florencio Fuerzo y sobre las posibilidades de futuro de la ordenación del territorio. Porque les recomiendo que a lo mejor nos puedan hacer un vistazo. Sí, no sé. Sencillamente acabaría pues con algún punto de vista sobre la ciudad de futuro de la ordenación, ¿no? Ordenar el territorio, a los territorios en el cambio global. Primero, el libro reivindica la ordenación como planificación integral, de carácter transversal y como política y como elemento cultural. Todavía no estoy hablando con Florencio y con otras cuestiones sin hacer. Es que este momento es muy importante porque debemos insistir, ¿no? En procurar esa parte de la cultura, ¿no? Y probablemente hemos tenido un influjo europeo muy importante. Ahora somos bastante descreídos, ¿no? El proyecto europeo ya no se ve como se veía. Y los influjos en materia de planificación seguramente no son tan brillantes como lo fueron en la década de los años 2000. donde se hicieron muchas cosas a nivel de comunidad autónoma. Sin embargo, esta es nuestra intención, es nuestra obligación, ¿no? Y bien, en esto también creo que tiene un valor nosotros, creo que le damos el valor de la oportunidad a un texto como este. La ordenación es sobre todo, bueno, ya saben aquí, Torremolinos, Carta Torremolinos, la disciplina, la técnica, no hay una política, Es sobre todo una política. Es sobre todo una política. Pero necesita instrumentos técnicos y un apoyo científico, dice Florencio, no en su texto, ¿no? Y ese apoyo científico es complejo y multidisciplinar. es cierto que no es una disciplina científica común al uso sencillamente porque es cross-boundering, ¿no? Es decir, el problema que nosotros tenemos es que funcionamos con las universidades del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo puedes hacer un estudio de ordenación del territorio? Bueno, hay alguno que lo intentamos a principios de los 2000, sin mayor posibilidad de éxito porque había otros intereses en aquel momento, ¿no? Pero en otros países sí lo tienen. Nosotros únicamente aspiramos a los másteres, ¿no? que malviven, ¿eh? compitiendo entre ellos sobre esta cuestión. Pero tenemos, creo yo, a día de hoy, suficiente enseñanza o método o criterio sobre cómo enseñar para poder hacerlo, ¿no? Ha habido un importante desarrollo instrumental y metodológico en la planificación, pero sin embargo, como les decía, falla la implementación. No solo por la naturaleza de los planes y sus procedimientos que cada vez parecen son más pactados. Hay un capítulo, los dos autores están aquí sobre la evaluación mental-estratégica que realmente obliga, ¿no? a los planes de participación pública. Por lo tanto, ya es por ley. Otra cosa es cómo se maneja esto, ¿no? Quién puede participar, etcétera, estas cosas, ¿no? Falla la implementación no solo por la naturaleza de los procedimientos cada vez más estandarizados, creo yo, a todos los niveles, por esta evaluación mental-estratégica, sino porque no es reconocida por, y esto es lo importante, por las comunidades de práctica. Es un concepto que utilizan sociólogos algunos economistas, ¿no? ¿Qué significan las comunidades de práctica? Pues que haya gente de la sociedad natural, ¿no? de la sociedad civil, entendida como el grupo, ¿no? Y hay personas que unos no son ciudadanos de pie, otros son actores económicos y otros son tomados de decisiones y otros son expertos académicos que realmente incorporar esto a su quehacer diario. Esta transición no la tenemos hecha, ¿no? Esto no lo tenemos hecha. Y es eso lo que forma parte de la cultura interritorial que queremos reivindicar, ¿no? Entonces, también necesitamos, obviamente, el apoyo de todos ustedes, es decir, de toda la sociedad, la civil organizada y el título individual, el apoyo social. ¿Por qué? Porque hay que ganar el discurso de la planificación, que a día de hoy está como bastante lejos de estar ganado, porque parece que solo el pensamiento único, los terraplanistas, o determinados colectivos y disciplinas y tomadores de decisiones que siguieron los enfoques bastante tradicionales sobre cómo se ha construido el mundo desde finales del siglo, desde mediados del siglo XX, con el sistema que se diseñó entonces, pero con unas condiciones bastante más antiguas, ¿no? Desde los estados hacia tradicionales, ¿no? Finalizo. Tenemos dónde mirar. Tenemos dónde mirar. Hay buenas prácticas. Es decir, si no sabes, por lo menos mira o pregunta, ¿no? Entonces, tenemos buenas prácticas de las que aprender y además, yo creo que es algo muy importante, cosa que tampoco se hace, porque aquí, en España y en la economía valenciana probablemente también, tenemos determinadas iniciativas que pueden ser dignas de alabanza valenciana. Sin embargo, ni se premien, ni se mantienen. Es más, se persiguen, no sea cosa que cunda el ejemplo, ¿no? Por esto es importante, ¿no? Avanzar en esta dirección, sobre todo, para mantener aquello, los avances, poner seguro, ¿no? Es decir, apretar un poco, abrir la puerta y poner la puña, ¿no? Es este proceso al que seguramente tenemos que ir procurando. Este es, al menos, el punto de vista de que expresarla después de algunos años de trabajo y entre los que es Pedro quede por delante y en lo que vamos a seguir implicados, ¿no? Así que, bueno, les invito, lógicamente, a poder leer y discutir después. Y, bueno, en el torno de menciones sabientes, porque mejor les cuáles que van con un mayorito de los que les voy a discutir. Muchas gracias. Bueno, es verdad, yo primero yo agradezco la invitación a la presentación del libro, agradezco a ese rectorat que ha hecho a ver este espacio donde, a mí no me ha gustado del todo porque es todo muy junto y esta tabla me mata, porque es como, me ha gustado el corazón, ¿no? Y me ha gustado y me ha gustado la proximidad. Pero creo que es un espacio muy bonito donde se van casar las dos horas, que voy a decir. Y después, después de escuchar Jorge, bueno, serían tres personas que yo admiro profundamente, que han sido fons informativos meos, cuando yo trabajaba como periodista, que admiren, estiman y que consideran que son referencias a hablar con ellos. Pero también, como he aprendido mucho, he dicho que que la comunicación es fundamental y un poco lo que estaba diciendo Tim, al respecto de guayar el discurso. pensé que las personas que estamos aquí, cuando hablamos de territorio, territorio, territorio es que, ¿no? Juan, no? Territorio, no ha ganado no ha ganado el discurso con la ciudadanía. Yo pensé que, por ejemplo, en la estrategia urbana de Valencia, la visión climática, la visión ha ganado un poco, la visión, morir desde la guaycina, para llegar a la ciudadanía y transmitir la gran importancia del territorio para la nuestra vida, porque nosotros, la nuestra vida y es también una herencia. Desde el punto de vista de la comunicación, solo que yo me he dedicado al periodismo ambiental, el periodismo ambiental siempre es como el más vulnerable o de los más vulnerables. ¿Por qué? Porque no tenemos un lobby, no tenemos un lobby que nos pague, que pague la publicidad al contrario. Los lobbies están en contra, entre gringos y todas estas cosas. Eso es el medio ambiente, el territorio, que forma parte de todas estas cuestiones del bien común que en una sociedad capitalista nos costa tanto, que el sistema nos ayuda a ver la nuestra implicación y cómo son importantes. En este sentido, quiero reivindicar el optimismo en los fórums de medio ambiente, de territorio, porque alguna cosa hauríamos ganado. No es tanto así en pesimismo, sino en entusiasme de las posibilidades. Ahora, con mucha perspectiva sobre la clarificación estratégica, porque muchas veces las leyes constan tanto, como dirá Jorge, tenemos la ley de cambio climático, pero claro, aplicarla nos va a costar una otra legislatura. Sí que hay una cosa que me preocupa mucho y son los valores de prestigio social, que es donde habría de avanzar. Hoy en día, todavía, la destrucción del territorio parece progrés. Y es un tipping point de eso que diuen los científicos. No, no tornemos a nada. Yo que estoy muy vinculada a la protección de la biodiversidad, cuando hacemos una carretera que es en la progrés, porque podrán mover más coches, más camiones, de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza, de la biodiversidad, del sol fértil y lo perdemos para siempre. Eso es lo que yo pienso que ahí sí que yo recordé que fue a la mitad cuando trabajaba en el Levante y siempre la infraestructura, el árbol, el transformamiento del aire, todo eso es progrés. Y ahora lo estamos viviendo en la ampliación del port. No, es que es una gran obra que da mucho progrés. Ahí es lo que yo pienso que el territorio tiene mucho a decir para concretar, para dimensionar en un momento en el que somos muy globales, la sociedad es muy global, la economía es muy global, pero nosotros tenemos un territorio único. Que de alguna manera ese paisaje también configura la nuestra identidad y la hemos de cuidar y la hemos de protegir porque al final también será del lugar donde nos alimentamos. Estamos hablando de salud a la vida alimentaria, en la pandemia estamos viviendo las guerras. Y para acabar, me ha gustado mucho que no sé cómo he convencido el editor de que haga esta Biblia. Porque considero que los periodistas que tenemos un conocimiento muy amplio o un desconocimiento muy amplio de las cosas, nos va muy bien este tipo de obras. pero no es igual. M'agradan muchos de los capítulos que no han tenido oportunidad de decir sobre todo sobre las estrategias o las herramientas de participación ciudadana. Yo pienso que ahí tiene un gran rato la ciudadanía desde los ajuntamientos, las universidades, las entidades locales, las organizaciones, para implicar la ciudadanía a hacer procesos de cocreación, de participación, de presupuestos participativos para que se impliquen. Y veo que el territorio no es allo donde pasamos el coche, sino que cuando caminamos vemos la plantita de residuos que hay, la plantita, el oceano que canta, ahí es donde podemos guayar ese discurso más o menos para nosotros y en el primer capítulo de la participación de los ciudadanos porque creo que es fundamental que todo el mundo se siente que el territorio es parte de su vida y es irrepetible ese territorio. Y, por último, sí, una reflexión al territorio como también la de la ciudad. No voy a dejar de decir que Valencia acaba de ganar el premio a Capital Verde Europea en el 2024, ya hemos hecho a trabajar para planificar todo el ciudadano y eso también ha significado una vez las políticas de la ciudad como territorio que también es muy habitable y que se ha demostrado en la parte de la infraestructura verda, a la parte de la infraestructura verda de una ciudad que garantiza espais de salud, de menos contaminación. pienso que ahí también tenemos todos un reto y un desafío que espero que todos estemos hoy compartiendo y el construimos. de alguna manera. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Es este tipo de texto que te es útil para mucho tiempo y a mucha gente. Yo creo que este tipo de obras, por eso yo aposté por él, obviamente, y sugerí su publicación, creo que es de esos libros de referencia que hace mucho bien. También a tomadores de decisiones, a otros funcionarios de la administración, por cierto, muchos de los jóvenes que estáis aquí seréis trabajadores de la función pública dentro de nada, de dos o tres años. Y este tipo de textos, de documentos, son de una gran utilidad. Porque la formulación de políticas públicas, que es de lo que yo quiero hablar, lo que yo saco de mi libro, la formulación de políticas públicas cada vez es más así, es más interdisciplinar, es más transversal, es más de equipos con perfiles distintos que se aproximan a la conversión de procesos y proponen soluciones, pero que tienen distintas miradas, porque los procesos son así de complejos. Y en este sentido, creo que esta es la gran virtud del texto de este tipo. Y es importante para ciudadanos, quienes saben más, para colegas, para profesores, pero también para estudiantes, que dentro de nada tendréis que tomar decisiones en la escala local, en la escala regional, como la experiencia me demuestra. Naturalmente, doy de gracias a Tirán por esto, porque es muy receptiva la editorial a todo lo que se propone que tiene sentido y hace un gran esfuerzo y creo que es de agradecer públicamente. Si ustedes miran la prensa de los últimos dos días, verán que se habla de la apreciación del puerto judicializada, judicializada, verán que se habla de fotovoltaicas y desorden territorial y conflicto entre administraciones e intra administraciones. Verán que se habla de eólicas, hoy mismo, dónde ubicar, verán que se habla de litoral, verán que se habla de infraestructuras, verán que se habla de cómo actuamos en territorios que tienen un grado de complejidad, que plantean dilemas muy importantes a los tomadores de decisiones, a las actividades económicas, a los ciudadanos, en un contexto donde los cambios sociales y culturales han cambiado mucho. No se pueden hacer las cosas que se hacían en los años 80, ni mucho menos, ni mucho menos. Y a veces, por las inercias administrativas de la RAI, temo más a un subdirector del ministerio que al propio ministro, les temo mucho más. Las inercias administrativas a veces nos conducen a esto que estamos viendo estos días. Conflictos, muy variados, que todos remiten a un par de cuestiones a las que me referiré brevemente. Del libro, yo destaco solo en número seis aspectos que me parecen relevantes. Y yo les invito especialmente a los profesionales que aquí hay, a los jóvenes estudiantes que se aproximen a él. La primera cuestión que verán ustedes en el libro es que, ¿qué se hace? ¿Cómo se imaginan políticas públicas? Y cómo la actividad económica se despliega del territorio. En el caso español tiene una gran complejidad porque somos un estado propuesto. Y tiene una gran complejidad. En otros estados también, nosotros vivimos aquí en la mayoría, aquí discurren nuestras vidas. Somos un estado compuesto. Y la Constitución 378 hizo una cosa interesante. Y es que no se concentró en pensar en la nación o en las naciones, sino que articuló un pacto para imaginar un modelo de estado. Y este modelo de estado tiene tres patas. Tres componentes, tres pilares. Eso es el estado, el gobierno local, el gobierno autonómico y el gobierno central. Eso es el estado. Todavía cuesta a algunos ministros y directores generales del Madrid que sepan distinguir entre estado y gobierno. Porque para algunos el estado es el gobierno central. Todavía. El estado tiene tres pilares. Eso es el estado. Y la distribución de competencias para organizar políticas territoriales pues tiene un grado de complejidad notable. Es decir, se supone que inicialmente había competencias exclusivas en materia de la relación del territorio para la comunidad autónoma y los gobiernos locales, comunidades autónomas, pero no es así. No es así. Si ustedes repasaran, especialmente en la licencia política, repasaran la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y alguna del Tribunal Supremo, verían que desde hace 72 sentencias, la primera ya lo decían, ya van 72, el Constitucional dice, por favor, tienen que coordinarse. 72 veces, lo ha dicho ya. Tienen que coordinarse. El gobierno central, las comunidades autónomas y los gobiernos locales, especialmente la una y la dos. Porque las políticas públicas, el confort y el paz territorial no son divisibles. Ni en materia de infraestructuras, ni en materia de gestión de labor, ni en materia... No son divisibles. 72 sentencias. Y seguimos todavía haciendo lo contrario. O ignorándolas. Y así no, no. De modo que, primera enseñanza que yo extraigo del libro, somos un Estado compuesto que sigue teniendo un problema importante de comprensión de cómo formular política pública con fuerte impacto territorial entendiendo o asumiendo que el Estado tiene tres pilares y que hay que conciliar. Y solamente se puede conciliar mediante una fórmula de coordinación y cooperación entre los pilares que son el Estado. Segunda cuestión, que han aludido mis colegas y que yo no voy a repetir. Se sigue abusando en el caso español, el libro que aclaro, de la visión sectorial frente a las visiones integrales. No es un caso solo español, pero es nuestro caso. Tercera cuestión que yo extraigo del libro. Se han producido cambios sociales y culturales muy profundos en las sociedades europeas, en España también, por cierto, ¿cómo no? Y buena parte de la nueva generación de conflictos que hay sobre el territorio, o en el territorio, o a propósito del territorio, tiene que ver con esos cambios sociales y culturales que se han producido. Y que, si no entendemos que se han producido cambios sociales y culturales muy profundos, seguiremos sorprendiéndonos de que aparece un conflicto donde creíamos que no iban a marido. Me referiré a un par de ejemplos ahora después. Cuarta enseñanza que yo extraigo del libro. Seguimos confundiendo modelo productivo con modelo de crecimiento. No es lo mismo. Seguimos ofuscados con modelo productivo cuando, en algunos territorios, que aparece el problema nuestro, el problema fundamental es el modelo de crecimiento. Quinta enseñanza que extraigo del libro. Nos hemos dejado, seguimos sin querer ver, que hay un gran problema, que en España no hemos sido capaces de abordar aún, que es el gobierno de las grandes áreas metropolitanas. Y ahí está. Les recuerdo que dos o tres partes de la población española vive en seis grandes áreas metropolitanas. Les recuerdo que solamente seis áreas metropolitanas concentran el 40% de la población española y 1.300 municipios. Solamente seis. Les recuerdo que tenemos ciudades de diez millones de habitantes casi, más de siete, Madrid. Más de cinco millones de Ciudad Real, Barcelona. Casi dos millones, Valencia. Sin estructuras de gobernación. Eso tiene un fuerte impacto territorial. Muy fuerte. Y sexta enseñanza que extraigo del libro. Buena parte de las políticas que se están ahora desplegando en el territorio, se desplegan en territorios rurales sometidos a fuertes procesos de despoblación. que no abandonados, que no es lo mismo. Fuertes procesos de despoblación significa que estén abandonados. Significa que están disponibles. Para actividades que nada tienen que ver con el territorio concernido. Están disponibles, tan vacíos en este sentido, entre comillas. Si entre todo esto, entre sacáramos una sola de las cuestiones, una sola, la de los conflictos territoriales, se darían cuenta perfectamente, este es lo que cada día, que estamos inmersos en un conjunto de una nueva generación de conflictos en los territorios, por los territorios, sobre los territorios, que tienen que ver con estos cambios sociales y culturales que se están produciendo. Y con la difícil confinación entre poderes, hablamos también de generación del poder, ¿cómo no? De poderes que están presentes o que están pendientes, no es lo mismo tampoco, sobre territorios concretos. Pongamos un ejemplo. Macro proyectos energéticos. ¿Qué tenemos en este momento? Pues tenemos un dilema muy importante. Yo soy consciente que es un dilema importante. La transición energética y la descarbonización. Y al mismo tiempo, la necesidad de que estos procesos se aborden con coherencia y con orden. Ordenación del territorio. El mejor ejemplo es este. No se puede abordar un proceso de este calado sin contar un marco de actuación. Y muchas partes del territorio español están abordando esta cuestión tan relevante sin un marco de actuación. Es decir, si exceptuamos el país bajo, si exceptuamos Nodal, si exceptuamos Menorca, en el resto de territorios no hay marco de actuación. Y nos podemos encontrar con dos sorpresas. Una, un desorden territorial monumental. Dos, algo que, advierto ya, resistencias en los territorios que los que toman decisiones no cuentan con ellos. Se llevará una sorpresa porque los tiempos han cambiado. Dos sorpresas. La primera es secreta. Y nos encontramos con una situación de desorden territorial que tiene consecuencias bastante visibles en el territorio. ¿Cómo conciliar la necesidad de transitar hacia cuentos de energía, no contaminantes, y al mismo tiempo no sacrificar territorios sin orden? Es el gran dilema al que los poderes públicos se tienen que enfrentar ahora. Pero tienen que hacerlo. Porque no puede ser que el plan sea que no haya plan. Y me temo que en muchos territorios el plan es que no haya plan. Porque de esa manera queda al libre juego de los poderes oligopólicos de cuatro grandes empresas que se están repartiendo un grandísimo negocio. Esta es la verdad. Y los poderes públicos no pueden hacer dejación de su obligación. Y en este momento lo están haciendo. Porque en muchos territorios el plan es que no lo hay. Les invito a que vean el plan territorial sectorial de energía renovable en el País Vasco y verán cómo es posible contar con un plan. Para que todo el mundo sepa a qué atenderse. Aquí van las renovables. Aquí va la eólica. Aquí va la marina. Y no va allí. Y las renovables van al sur de Álava. Y excepcionalmente en otro sitio, pero sólo ahí. Y todo el mundo sabe que atenerse. Porque si no, vamos al desorden territorial. La gran burbuja. La gran burbuja. Otra gran burbuja. Un desastre. Un desastre. Territorios sacrificados. Sin contra. Un desastre. Un desastre. Un desastre. centrada a las diferentes grandes estructuras que ordenan territorio de manera incuestionable. Y a mi mismo tiempo contradictorio. Aquí tenemos una propuesta de actuación extraordinariamente compleja. Les invito a que hagan dos cosas. Una, que atraviesen el patio este y vayan a las propiedades a la cuestión que hay aquí en aquella esquina, para que vean cómo las sílices políticas y económicas del año 72 pensaban que tenía que ser Valencia, con una autovía de siete carriles por el canal de Turia, por el río Turia, que eran ahí, de siete carriles por el canal de Turia, con el saler urbanizado completamente. Este era el progreso de los años 70. Pero en 2022 encontramos que, aunque el progreso es una macroampliación del puerto norte, que no está pensada. Y al mismo tiempo, con una segunda actuación, que es una conexión por el norte de la huerta mediante un túnel submarino, que es un absoluto dislánico. En nombre del progreso. En 2022. En nombre del progreso. El mismo progreso que pueden ustedes ver ahí de una autovía de siete carriles por el canal de Turia. Era el nombre del progreso que iba a quedar en ocho carriles. Ahora todo el mundo está satisfecho con el Turia. ¿Verdad que sí? Todo el mundo. Eso es un orgullo para los palestinos. Pero en aquel momento, la idea era otra. ¿Quién lo modificó? La resistencia ciudadana y el cambio de la situación política. Eso es de lo que estamos hablando. Este libro proporciona herramientas y conocimientos para que aquellos que tienen que tomar decisiones, las nuevas generaciones, los colegas, los profesores, los ciudadanos que quieran saber más, sepan que las cosas se pueden hacer de otra manera. Bien. Muy distinto. ¿Qué tenemos? Muchos capítulos se refieren a esto. Disponemos de muchas estrategias. Esto lo han escuchado muchas veces los profesores farinos. De muchas planes, de muchas directrices, de esto andamos sobrados. Si España, si el desarrollo de un país se midiera por la cantidad de planes, directrices y estrategias que un país ha producido, España sería el número uno del mundo. Sin discusión. Tenemos más planes que nadie, más directrices que nadie, más estrategias territoriales que nadie y más desorden territoriales que en ningún país de nuestro entorno. Esta es la palabra de España. Esta es la gran palabra. A mayor refusión de planes, más desorden territorial. Esta es la nuestra palabra. No hace falta tantos planes. Hace falta pocos y que se cumplan. Pocos, claro, sí que se cumplan. No hace falta muchos. ¿Qué se reitera más en el libro? Según te diré. No lo voy a cansar mucho más. Se reitera mucho en el libro que tenemos un gran problema de gobernanza en España. Un gran problema de gobernanza. Un gran problema de coordinación entre administraciones. Esto se reitera en muchos capítulos. Muchos lo venimos diciendo hace 25 años. Se reitera también. Tenemos un gran problema de gobernanza. De un estado compuesto que tiene un grado de complejidad notable. Y por eso requiere de mayor nivel de coordinación y cooperación. Nosotros no somos como Francia. No somos como Portugal. No somos como Italia. Somos más como Alemania. En cuanto a diseño de la relación territorial del Estado y formulación de políticas públicas. Porque somos un estado de inspiración federal. Federalizante. Casa federal. Primera cuestión que se ve claramente en el libro. Que se reitera más esta. No hay competencias exclusivas de la relación territorial. Eso obliga a la coordinación. Y a la cooperación entre los pilares del Estado. Segunda cuestión que se reitera. Hay mucha superposición de normativas. Hay mucha complejidad entre normativas. Hay una selva normativa intrincada. Hay confusión. Y un estado compuesto no tiene que ser un estado confuso. Y el nuestro no es. Segunda cuestión que me queda clara. De lo que he leído. De lo que he leído. Lo he leído. Lo que he extraído de lo que he leído. Quiero decir. Tercera. Muchos colegas. Yo estoy de acuerdo. Reivindican una mayor integración entre ordenación y territorio. Y medio ambiente. Como ha explicado antes. Los farinos. Una mayor integración. Cuarta cuestión. Muchos colegas. Yo estoy de acuerdo. Reivindican un mayor protagonismo de los poderes públicos para dar coherencia a los procesos de urbanización contemporáneos. Atención a la gobernanza metropolitana. Inexistente. Somos la anomalía europea. La anomalía occidental. Desde Montreal hasta Silesia. Hay gobiernos metropolitanos desde Manchester hasta el sur de Italia. Menos España. Menos España. Portugal también. Somos la anomalía europea. En materia de gobernanza y de gobierno con coherencia territorial de los procesos de urbanización complejos de la ciudad real. No de la ciudad administrativa. Quinta cuestión. Que se reiteran más en el libro. Las nuevas generaciones de conflictos aconsejan varias cosas. Repensar los efectos del cambio climático. En este caso el agua como riesgo. No el agua como recurso. Que eso tiene que ver con otros conflictos. Con los de otras bases. Agua como riesgo. Hay que repensar. Estoy de acuerdo. El modelo económico y modelo de crecimiento. Hay que repensar. El modelo de crecimiento que es el importante. Porque el modelo productivo al que se alude tanto. Se permite a otra concepción. El modelo de crecimiento. Por ejemplo nuestro. Es un modelo de crecimiento. De que como señalan unos pocos jóvenes economistas valencianos. Los senios no. Solo los jóvenes economistas valencianos señalan esto. Algunos. Por ejemplo el Burgui. O Luis. O Tamarín. Dicen. Que la economía valenciana. Está fundamentada. El crecimiento. El modelo de crecimiento. Está fundamentado. Sobre la explotación de recursos naturales. No sobre. No sobre. Recursos. Tecnológicos. O sobre. Sino sobre capital natural. Es decir. Acuíferos. Clima. Tierra cultivable. Recursos naturales. Paisaje. Bosques y planes. Y lo que dicen ellos. Y yo estoy de acuerdo. Es que lo que hay que pensar. Es el modelo de crecimiento. No al modelo productivo. También. Pero podría que poner más el acento en este. Nuestro problema está ahí. Estoy de acuerdo. Sexta cuestión. Que se retira más en el libro. Y acaba. Necesitamos. Dicen algunas colegas. Más transparencia. Evaluación y participación ciudadana. Y una forma de entender los cambios sociales. Y la propia democracia. Diría. Ustedes saben que se han producido procesos de maduración de contextos culturales. Muy importantes. Pero todavía nos falta terreno para recuperar. Pero se ha producido un cambio cultural importante. El territorio se ve de otra manera por parte de capas sociales cada vez más amplias. Especialmente no solo las generaciones más jóvenes. Entienden. Su visión es distinta. Es más respetuosa. Entienden las cosas de otra forma. Tal vez diríamos menos productivistas. No lo sé. Otros valores. Asociados al territorio. Entendido como patrimonio. Como legado. Como referente identitario. No como soporte físico para ver actividades. Y en este sentido yo creo que por ahí hay mucho por hacer. Pero muchos colegas reivindican esto. Me parece bien. Y por último. Algunos colegas dicen. Como decía el propio Farinós. Oiga. Miren. Porque hacen otros bien. Hagamos un ligero ejercicio de benchmarking. No es tan complicado. Miren al País Vasco. Dicen algunos colegas. Miren a la vieja estrategia anterior de Navarra. Ahora revisada. ¿Por qué? ¿Por qué es posible hacerlo allí y no aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Que es de los años 90 que se aprobó en el Parlamento. Sin ningún voto en contra. Y que ha servido de guía a la población de política pública. Y que lo han revisado para mejorarlo. ¿Por qué no es posible hacerlo aquí? Así. Mi colega Rafa Mata dice. Miren a Menorca. Hay interesantes siglos que dicen que se puede hacer la cosa de otra manera. Por cierto. Renovables también lo está haciendo de otra manera. Por cierto. De otra manera muy distinta. Porque no es verdad que no haya alternativa. A que unos cuantos monopolios se hagan con el mega negocio. A costa de simplificar territorios y entrar arrasando lo que haga falta. No es necesario hacerlo así. ¿Se puede hacer mejor y conciliar y superar el dilema y hacer compatible una cosa con la otra? Miren otros modelos turísticos. Miren otros modelos turísticos. Dicen algunos colegas. Y yo también estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Cómo medimos la calidad del modelo turístico? Igreso por habitante. Pues hay ciudades de nuestro entorno con el mismo clima que tienen casi 300 euros al día de gasto turista. Los otros 125 euros. ¿Por qué? Tienen el mismo sol, las mismas playas. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hacen ellos bien? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacerlo mejor? Entre el modelo Torrevieja y el modelo Marbella hay diferencias. ¿Por qué modelo Torrevieja? Modelos de gestión respetuosos con los territorios rurales. Hay un capítulo dedicado a esto. Me parece importante. Precisamente para el cumplimiento del principio de equidad territorial. De justicia social. De justicia espacial que dirías hoy. Para eso, aunque solo sea por eso. Acabar con la anomalía española en materia de gobernanza metropolitana. Y por último, pero no en un último lugar. Bueno. El último capítulo de mí. Nuestro colega Concio Zoido dice. Lo que yo veo. Concio Zoido es un joven de casi 80 años. Dice que se ha dedicado toda su vida a políticas de gobierno de territorio. Y dice. Lo que yo veo ahora, vista en perspectiva, lo que yo veo es que la clave es la voluntad política. La voluntad de antes. La calidad administrativa. La calidad administrativa. Y aquí me dirijo a los jóvenes. Es muy importante la calidad administrativa. La calidad de las normas. La calidad de los funcionarios. La calidad de los funcionarios. Es muy importante. Disponer de profesionales competentes. Disponer de un buen conocimiento del territorio. Bueno. Intentar conseguir el mayor número de consensos posibles. Consensos sociales. De conciencia social posible. Esto tal vez sea lo más difícil ahora. Pero como meta creo que es perseguible. Todo lo anterior es perfectamente posible. Está en nuestras manos. De modo que. Sin renunciar al consenso, obviamente, ¿no? Pero en tiempos preelectorales parece que los consensos son muy difíciles. De modo que por todo eso. Por lo que yo creo que verán que este libro es mucho más que un pan. Te da muchas pistas. Te da muchas pautas. Te abre muchas puertas. Te forman. Te forman. Te forman. Como estudioso. Como estudiante. Te da muchos elementos. Que a lo mejor en tu carrera. Pues no se proporciona así. Pienso en los politólogos, por ejemplo. Pero que es muy importante que digan de estos conocimientos. Y a la inversa. Los geógrafos carecen de la formación. Del funcionamiento de la universidad pública. Y también deberían reforzar esta cuestión. De ahí que ahora sea posible mediante la colaboración de equipos interdisciplinares para la formación de políticas, ¿no? Que es lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Pero este libro ayuda en todo esto. Yo creo que esto es lo relevante. Por eso yo quiero agradecer a los editores y coordinadores, por más de la editorial que lo han permitido en cuanto posible, pues este enorme trabajo. Porque imagino que sea un trabajo enorme que han tenido que hacer. Cuarenta y uno autores. Cuarenta y uno autores. Con los maniáticos que somos cada uno. Con los pejigueros que somos. Cuarenta y uno autores. Veintisiete o veintiocho capítulos. Todos relevantes. No hay ninguna sola página que sea innecesaria. Yo creo que esto es lo que quiero agradecerles y que me hayan permitido compartir lo que a mí me ha parecido. Muchas gracias. Gracias. Pues es el momento de que los presentes, quienes lo deseen, pues le dan o levanten la mano, se les pasará el micrófono y que formulen sus preguntas, comentarios o observaciones que les parezcan pertinentes. Adelante. Sí. No sé si hay micrófono disponible. No. Bueno. Una cuestión. Una pregunta. Una pregunta. el debate y con una pregunta que puede trasladarse a todos los ponentes y a todos los ponentes. Y sería relacionada con esa inercia que hablábamos de no reducir el territorio, pero sobre todo con esa inercia tecnocrática, o ese modelo racional-comgresivo que parece que todavía no terminamos de soltar y que parece un poco incompatible con ese modelo más co-creado que ha comentado Antio María José. Y me gustaría saber si veis luz en el camino para poder co-crear en el terreno que ha sembrado la ordenación del territorio durante toda esta beca. Esa es la pregunta. Yo le voy a responder muy brevemente con mi experiencia. Mientras no haya un cambio, aquí en esta sala hay ingenieros de caminos, que no sé si están de acuerdo conmigo. Mientras no haya un cambio, en el plan de estudios de ingenieros de caminos y de abogados del Estado veo muy poca luz. Son las élites que decidan. Son las élites que decidan en los ministerios con gran impacto territorial. Veo poca luz. Veo alguna, pero veo poca luz. ¿Por qué un simple subdirector general te puede alterar completamente el mapa territorial de un país? Ni siquiera un ministro. No digamos un director general o un secretario del Estado. He dicho un subdirector general. Tienen tan asentada su concepción de décadas atrás. Hay una inercia ahí tan potente que no les cabe en la cabeza, ni siquiera cuestionarse, por ejemplo, qué ventajas tiene hacer una ampliación del norte del puerto de Valencia, porque les parece que es lo más lógico. Pero además, de buena fe lo creen. Yo creo que mientras no llegamos a un plan de estudios de verdad en grandes cuerpos del Estado, los vamos a tener complicados. Esta es mi planificación, ¿no? Sí. Bueno, yo por contestarle a Sergio, porque la pregunta tiene hundia, ¿no? Respecto a los estilos de planificación. Lógicamente, debes de pensar, como sabes, ¿no? Que el hecho de que la racionalidad comprensiva era por gota de carácter científico en la toma de decisiones o el papel del planificador en ayudando a tomar decisiones o tomando las decisiones. Entonces, desde el punto de vista de la relación del territorio, aquí en España tenemos la seguridad jurídica. Y esto muchas veces mata la propia dinámica de la planificación y lo vemos clarísimamente en los planes creados de la relación urbana o tradicionales. Sin embargo, sí es posible avanzar en esa co-creación porque, de hecho, incluso normativamente es obligado, ¿no? Los planes de participación pública son, digamos, necesarios y vinculantes ante cualquier plan que tenga impacto, como sabes también muy bien, ¿no? Para hacer la relación ambiental. ¿Que nos falta cultura de participación? Sí. A los que organizan la participación, que son los responsables de la administración, que seguramente lo ven como una cosa y cueste que nos gusta, y a los que debemos participar porque muchas veces no sabemos para qué estamos participando. Cosa que también ocurre, ¿no? Esa co-creación de la que hablas, yo creo que es muy típica en espacios del nor-west, ¿no? Es decir, de la parte holandesa, por entendernos holanesa o escandinava, pero a nosotros nos llegará. Y es cierto, ¿no? Es decir, tenemos muchos, muchos tics y muchos vicios que es fruto de la herencia, pero creo que es necesario reconocer que en muy poco tiempo hemos caminado muy deprisa, ¿no? Porque yo recuerdo explicar asignaturas con el profesor Burriel hace unos años ser ambientales y realmente te miraban oje pláticos cuando tú decías algunas cosas que creían que eran ciencia ficción, ¿no? O cuando yo empezaba a ser profesor y se hablaba del desarrollo rural y el turismo rural y no sé qué. Bueno, con el paso del tiempo estas cosas ocurren. Entonces, seguramente, yo creo que tal vez tenemos algunos en la universidad la obligación de pensar cómo es sobre estas cosas y de ir aportando. Sí que soy, yo sí soy optimista y sabes muy bien que es lo que estamos trabajando y en esta dirección vamos. Hay que ayudar a hacerlo porque tenemos un castigo, ¿no? Y es que somos, estamos condenados por Zeus, somos Casandra, ¿no? Entonces, quiero decir, que aunque tú veas las cosas, los demás seguramente no las interpretan como tú. María José lo decía mucho más sencillo. Es que establece territorio de certificación, en fin, ¿cómo decías? No tiene cómodo. Es que no me pone, ¿no? Claro. ¿Qué te pone? Te ponen otras cosas. Te pone salir a la prensa ganando mucho dinero, siendo el primero en los rankings, etcétera. Entonces, yo no desmerecería la relacionalidad del técnico en el sentido de que está basada en evidencias y para eso los observatorios, los indicadores de evaluación, etcétera, y creo que no son incompatibles. Yo sí lo veo. Yo quería agregar una cosa. Yo ahora hablaba del cambio de los pares de estudio, pero yo sí he hecho falta que una sociedad tan digital, hay mucho activismo digital en las redes y mucho odio y mucha participación desde el móvil, pero sí que necesitamos que la juventud vuelva al territorio y sea activista del territorio y participe. Yo estoy viendo en el Ayuntamiento de Valencia ahora que tenemos procesos participativos por barrios para que la gente conozca cómo se está diseñando sus plazas y que conozca y que diga, quiero esto, quiero, y vemos un proceso de gente mayor y los jóvenes no vienen tan invitados. Entonces, creo que ahí tenemos que saber activar la juventud para que se ilusione y encontrar la forma de esa implicación, porque si no, si no fomentamos espíritu crítico y vemos que esa participación no solo tiene una, como decías, tiene una pena. Tiene un castigo, yo gustaría llevar el castigo, gustaría que tenga una recompensa, que tenga un premio por participar. No sé si había hablado alguna vez en un centro como este, ¿no? Lo primero que tenía al cap es que me habría agradado hablaros en latín. Y no hablaros en latín desde así, sino desde ahí, ¿no? Perdón. Perdón. Ahora, podría contestar al profesor Romero que ha citado a dos cuerpos de élite, unos más que otros, porque el nuestro está en un declive notorio y notable. Soy ingenio de caminos de profesión, pero me considero fundamentalmente siempre un universitario. Y estoy, tengo que decirlo, ahora que no me ve nadie del otro lado de la Avenida de los Laranjos, estoy más cerca de esta universidad que de la otra. Porque entre las dos universidades hay un abismo, un abismo que se llama la Avenida de los Taranjos. Yo les decía a mis alumnos que en la Avenida de Taranjos hay cuatro o cinco maneras de morir. Te puede atropellar el tramvía, te puede dar un golpe a una bicicleta rápida, te puede atropellar un camión, te puede atropellar un coche, pero en la mitad de la avenida. Pero en la otra mitad puedes volver a repetir si has fallado en la primera. Muy corto, ¿eh? Hace un tiempo yo creo que estábamos todavía en la parte dura de la pandemia. El Joan Romero me preguntó, ¿qué se explica en vuestras escuelas? Yo hacía tiempo que no buscaba los planes de estudio y busqué el plan de estudios de la escuela de caminos de aquí, de la de Madrid y de la de Barcelona. Y miré el plan de estudios del 64, también llamado plan Yeye, que era el plan al que yo accedí a estudiar en la carrera, porque era la primera vez que había un plan que eliminaba el fatídico ingreso en las escuelas de ingeniería. Y cuando vi el plan mío del 64 y el actual de las escuelas vi que había prácticamente ningún cambio. Y me duele decir esto. Me duele mucho. Porque, como a él ha dicho muy bien, y aquí está otro amigo que ha tenido importancia estratégica en lo que ha sido la planificación de esta comunidad, que es el profesor Gurriel, tiene un poder excesivo en función de lo que representa un Estado democrático. Y esa intelequia de que la ordenación del territorio es competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana, incluyendo la ordenación del litoral, atención, que no es moco de pago, la ordenación del litoral, donde, recuerdo que Miquel Roca, cuando se discutía la Ley de Costas, decía que la Ley de Costas introducía una cuarta provincia en Cataluña, Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, una quinta. La quinta era el dominio público litoral. Gobernada por... Bueno, a todo esto, ¿a dónde voy? A lo que, a reafirmar un poco... Escucharos a vosotros, yo estoy ahora en fase de aprender de nuevo. Ayer estuve escuchando una interesante jornada promovida por la agencia valenciana antifraude sobre la corrupción del urbanismo, la corrupción urbanística. Y, por cierto, utilicé un artículo de Fernando Gaja para matizar lo que Fernando dice, que no es una corrupción urbanística, sino la corrupción del urbanismo. El urbanismo en sí mismo tiene unos mecanismos que posibilitan esta historia. Bueno, era simplemente darle la razón al profesor Romero. Yo soy uno de los modestos protagonistas de esta historia en la que él está hablando. Y luego, un pequeño matiz. Cuando hablabas de la ciudad vaciada, perdón, del territorio vaciado, del territorio... Yo me gusta más la palabra abandonado. Lo que ha ocurrido este verano pasado, que, por cierto, nos hemos olvidado rápidamente. Los graves incendios en las valles de la Guara, etc. Y la zona de aquí del valle, del... En la zona de la Alta Palancia. En la zona de la Alta Palancia, un amigo mío me dijo... Es un problema de abandono, el territorio. Si nuestro territorio hablara, diría que está abandonado. Porque no puede ser que ocurran estas cosas en estos momentos. Por no hablar de aquel pasaje terrorífico de lo que podría haber ocurrido con el famoso tren que sale de la estación del norte y se adentra en el territorio del terreno. Yo os agradezco mucho que pongáis estas cosas en estos manuales tan importantes. Lo único que lamento es que la transversalidad de los saberes, que es verdad que se está empezando a producir, en cambio, en las disciplinas más técnicas como la de la que yo vengo, esto todavía, lamentablemente, no ha cuajado. Sé que esto a mis colegas les gusta muy poco escucharlo. Y a mí lo que me gustaría es que en vez de que se molestaran, me gustaría que se abriera a un diálogo constructivo. Muchas gracias de nuevo por vuestra aportación. ¿Alguna intervención? ¿Sí, Saúl? Bueno, yo aquí, más que aportar, vengo a preguntar. Se ha hablado mucho, a ver en la geografía, habéis hablado mucho de la redacción del territorio que se tiene que centrar en las áreas metropolitanas, donde están los datos de la población, una mayor parte de los problemas del mundo ocidental. Pero en este aspecto, las áreas metropolitanas siguen siendo un concepto vigente. Por ejemplo, aquí en Valencia, ese corredor de la C6 creo que es Valencia-Castellón. ¿Cuántos valencianos trabajan o estudian en Castellón? ¿Cuánta gente de Castellón estudia o trabaja en Valencia? Todos los pueblos de intermedio. Y estamos creando un planeta territorial de la área metropolitana de Castellón y otro de la área metropolitana de Valencia. De aquí diez años, eso va a estar vigente cuando por fin se hagan que se aprueben sus planes. Y después, ya que hemos hablado de las áreas metropolitanas, en el desarrollo sostenible, estuvimos hablando sobre todo del mundo rural, porque ahí están los mayores proyectos en este aspecto. Y le preguntamos al profesor, ¿pero algún plan ha triunfado? Y nos dijo, no. Solo si se incluye en la zona área metropolitana. Si se consigue introducir ese pueblo en la zona área metropolitana. Y el otro día fuimos a Legis, fuimos a la Sanasa y nos dijeron, en la Sanasa ya, en el departamento de Valencia, del Ayuntamiento, que el alcalde nos decía, yo lo que no quiero es perder la identidad del municipio. Y en Legis, al lado de un incendio, que están teniendo muchos problemas, para caer del turismo, que ellos se afectaban en el turismo natural. Y ahora decían, ¿cómo enfrentamos nosotros la diferenciación del municipio? Porque estamos hablando de Valencia, si solo nos encontramos en vivir en Valencia, vamos a acabar, igual que el pueblo de la área metropolitana, siendo completamente paralelas. En ese sentido, en la relación del territorio, ¿qué tiene pensado para la comunidad? Bueno, yo, por lo menos, intentaré responderte, podemos discutirlo o comentar más en la pregunta cuando quieras. ¿Qué es? Ya es, hace ya tiempo, un par de décadas o así, especialmente la década pasada. Todos los países de nuestro entorno han dado un gran impulso, un gran salto en favor de la gobernanza metropolitana, especialmente de las primeras coronas. Un gran salto. Francia ha hecho su gran salto. Cada país con su estilo. Italia ha hecho su transformación. Alemania empezó. Reino Unido, Inglaterra, mejor, ha empezado. Portugal acaba de, hace unos años, de trabajar en esa dirección. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es, al menos, las primeras coronas, es dotarles de unos mecanismos más o menos flexibles. Van, en algunos landes alemanes, desde elección alcalde metropolitano, tres landes alemanes, con elección directa alcalde metropolitano, a otras fórmulas más flexibles, de formas más ligeras, más suaves de gobernanza, de, especialmente, primeras coronas. Cuando digo primeras coronas, digo cuarenta, cincuenta municipios, aproximadamente, más la ciudad central, o en caso de que haya varias capitales importantes, dos o tres ciudades y el resto de municipios. ¿Para hacer qué? Pues para hacer compatible, de un lado, el respeto a la identidad municipal, los ciudadanos somos personas de cercanía, los humanos somos personas de cercanía, y nos gusta identificarnos con lo próximo. Y eso es compatible con la existencia de mecanismos de gobernanza a escala supramunicipal para dotar de mayor eficiencia y eficacia a políticas públicas en materia, por ejemplo, de gestión de agua, de movilidad, de gestión de residuos, de vivienda, de formación, de producción económica, que es en lo que están de segregación social y residencia, que es en lo que están buena parte de las áreas metropolitanas que yo conozco y que han reforzado este perfil. No predomina la elección directa de alcalde metropolitano, solo en tres lados, sino que se ha ido abriendo camino esta forma más flexible de cooperación o de coordinación, de las dos cosas hay, en espacios supramunicipales. Y, hasta ahora, naturalmente, todo es complicado. Hasta ahora yo veo, desde Montreal, que en una larga tradición, hasta el Landers alemán, uno de los últimos Landers alemanes que puedas imaginar, pues hasta ahora yo creo que se ha ganado mucho en coherencia del diseño de política pública. Por supuesto, la política pública supramunicipal por excelencia, que primero se aborda, la de planeamiento urbano. Esta es la primera. Casi todas las alemánianas han tomado esto como competencia y piensan en clave supramunicipal. Pero luego todo lo demás, vivienda asequible, residuos, agua, promoción económica, movilidad, movilidad, la segunda de las grandes iniciativas que han tomado. Aquí, en febrero del año 22, este año 22, hemos conseguido, mal que bien, la suma, el billete este para poder utilizar de autobús, no sé qué, todo esto, ¿no? Para poder utilizar un solo billete para... Bien, el primer Landers alemán que aprobó esto fue en 1970. No quiero decir que sea la distancia que hay, pero se acerca bastante. Este es el camino. Y el único país de Occidente que no ha dado ese salto, que no ha querido hasta ahora, ha sido salto la Ley de Creación de la Arquitecturidad de Barcelona en el 2010, que está ahí. Es el único caso que tenemos. El resto de arquitecturistas carecen de... ...convolanza, siquiera informadas. Carecen. Y somos una anomalía. Somos una anomalía. Porque la ciudad real es esa. Nuestra ciudad real tiene 1,7 o 1,8 millones de habitantes. En la abituridad de Valencia. Primera corona amplia. La primera corona 1,4. La corona segunda 1,7. Y deberíamos hacer ese esfuerzo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Nada. Un plan territorial metropolitano de Valencia, supuestamente acabado, en un cajón. Un plan territorial metropolitano de Castellón, en un cajón. Un plan territorial metropolitano del que ante elche. ¿Aprobado? ¿Aprobado quiere decir acabado o no dejado? ¿Por qué no se ha aprobado por el gobierno? No lo sé. ¿Hubiera sido conveniente? Muy conveniente. ¿Evidencia un plan problema de gobernanza? Sí. ¿Pero podemos discutir esto o comentar estas inquietudes en la facultad? Bueno, quería hacer tres reflexiones que enlazan con algunas de las cuestiones que se han planteado antes. Yo creo que hasta que no entendamos que el territorio sea un espacio compartido, pues difícilmente podremos tener resultados prácticos de lo que debe ser una ordenación del territorio con un concepto ángulo. Esto aún es algo de los planes de estudio que recomendaba. Mira, yo últimamente escucho, bueno, es que esto de los parques que están elaborando, los de Valenciano, allí en la provincia de Alicante, el de Alicante-Elche o el de la de la Baja, es que están colaborando mucho geógrafo, como se dice. No sé, como algo expectivo, ¿no? Y bueno, yo les diría, cuando se regresaron los planes de estudio, yo creo que una de las disciplinas que tuvo una visión amplia fue, perdónenme que lo diga así, pero fue la geografía. En nuestros planes de estudio, que ahora es geografía y ordenación del territorio, en muchas universidades españolas, se incluyeron materias vinculadas con el derecho, vinculadas con la economía, vinculadas con la ingeniería. Vienen profesores de esos centros, escuelas, facultades, a explicar en nuestros planes de estudio. Esto a la recíproca no ha existido. Lamentablemente no ha existido. A mí me tocó, en los momentos de transformación de los planes de Bologna, el decanato de Alicante, de nuestra facultad, y éramos muy receptivos a que vinieran, cuando elaboramos el plan de geografía, estos otros colegas, colegas, pero después decían, no, no sé, confío en que el plan de estudios de economía o de derecho, podáis incluir alguna geografía, ¿no? Les haría falta, ¿no? Y lamentablemente eso no se produce. El ingeniería tampoco. Por tanto, abundo en esa idea, ¿no? Hasta que no se entienda que el territorio es un espacio compartido donde participaban muchas disciplinas. Y, por tanto, todas debemos formarnos, no, digamos, en igualdad, pero sí en equiparación de oportunidades, en otras visiones que llegan desde la disciplina. Una segunda reflexión, que también abunda en lo que se ha ido diciendo, tenemos muchas trabas, muchos trámites administrativos para planificar el territorio, y esto surge exactamente en un problema. A la hora de aprobar, ya no solo los pactos están grabados en un cajón, lamentablemente, yo creo que esta era la legislatura decisiva para aprobar los pactos, y lamentablemente la vamos a acabar si no hubiera aprobado ninguno de ellos. Pero es que en la escala local, los planes de la renovación urbana están tardando ocho años en elaborarse y en robarse. Yo creo que, de alguna manera, y ahí lo comentaba antes Chimo, ¿no? Esa discusión entre lo estratégico y lo normativo. Es verdad que deberíamos ir a lo normativo porque es lo que tiene fuerza de ley con las 10.000, pero claro, si para aprobar un plan está tardando ocho años, pues difícilmente vamos a conseguir incorporar las novedades, esas nuevas maneras de entender el territorio, que no sea desde la fórmula estratégica. Y empiezan a haber planes estratégicos muy interesantes que se pueden seguir como ejemplo. Y algo que comentabais de la zona metropolitana y el problema del territorio, para mí es que la escala fundamental a la hora de trabajo sería el descender la región, en las clases regionales que se estaba comunicando. Y ahí tenemos un hueco muy, lamentablemente, abandonado en la unidad valenciana. Seguramente tendremos que revisar la estrategia territorial valenciana en breve, porque ya está empezando a manifestar estos desajustes y antigüedad en algunos de sus planteamientos. Tendremos que volver a definir las áreas que llamábamos funcionales, marcales, como queramos llamarlo, y empezar a trabajar esa escala. Para mí es una escala básica en la ordenación del territorio, en el esquema administrativo de nuestro país. Están muy bien las estrategias y son marco de referencia, pero, como decía la persona, entran en la página de la ordenación del territorio del País Vasco y se van a encontrar las directrices que marcan lo grande de procesos, pero se van a encontrar que las comarcas, las áreas funcionales, como llaman allí, del País Vasco, todas tienen su plan aprobado, su plan revisado ya, de estar en la segunda generación de su plan, porque saben que esa figura es muy importante. Y luego ahí incluiríamos la escala metropolitana, porque es un tratamiento señalado. Y eso contribuiría también a mejorar la gestión de las áreas que más las que señalabas. No las tenemos definidas, no las tenemos trabajadas, porque realmente ese tipo de planificación no las damos. Muy brevemente, por contestar a las dos cuestiones, la referencia metropolitana y la referencia rural. A la pregunta de por qué no hacemos una área metropolitana, una región metropolitana que incluya Valencia y Castellón, bueno, todo se andará, es posible que se pueda hacer. El hecho de que se hagan ahora las dos no pide que en un futuro se pueda ir a una integración. Siempre hemos oído de espaldas a segundo, desde que alguien coloca ahí un almacén, pues ya estamos pensando en la área metropolitana que llegue hasta Campo de Morbedre. El día que menos pensado llegaremos a Castellón. Pero una cosa, insisto, no quita la otra. Y además esto ya ha existido en otros casos, ¿no? Además eso sería una experiencia muy interesante desde el punto de vista de la iniciativa transfronteriza, de respetar o digamos de saltar por encima de las divisiones provinciales cuando el territorio va mucho más allá. Es decir, no creo que sea inconveniente el caminar en esa dirección de forma particular y después ampliada. Y respecto de la ordenación del territorio en espacios rurales, creo que la pregunta entraña un sesgo de interpretación de que la ordenación del territorio solo se hace en espacios urbanos, ¿no? Yo aquí abogaría por un entendimiento un poco más generoso de la ordenación del territorio como simple planificación de usos del suelo, que por otra parte ha experimentado una evolución muy interesante desde la ley del 2007 con la desaparición del suelo no urbanizable y de la agenda rural, ¿no? Con las implicaciones que eso tiene y que también se explican en el texto. Desde ese punto de vista yo creo que sí que se ha hecho o se podría hacer. Hay otras leyes, ¿no? Como la del 2007, ¿no? El desarrollo rural que redactaban algunos colegas, entre ellos el querido Miguel Ángel Coitino, que elaboraron, redactaron, contribuyeron a redactar esa ley justamente para promover planes de desarrollo rural comarcal, ¿no? Que viene un poco a casar con toda la filosofía de los líderes y los gala, por entendernos, ¿no? Que después yo creo que es el desvirtuado. Eso no está reñido con una ordenación del territorio, del desarrollo rural local en clave territorial y que pueda unirse a otras áreas funcionales con una ciudad, una gran ciudad, ¿no? Y el tema de la infraestructura verde o lo que serían los servicios ecosistémicos pueden ayudar. En este sentido no son los hermanos pobres, al menos en lo que yo entiendo a la situación en la comunidad valenciana. Donde el rural profundo, a mi modo de ver, aunque eso lo he discutido con algún compañero, con Javier Esparcia, yo creo que nosotros ni siquiera en España creo que tenemos distancias insalvables ni situaciones, digamos, muy difíciles de ser ordenadas. Otra cuestión distinta es cuál es el potencial latente, ¿no? Con el tema del envejecimiento o el abandono, ¿no? Pero entiendo que no es un espacio abandonado ni que no forma parte de la ordenación. Creo que sí que se puede hacer ordenación de estos espacios de la misma manera que se ha hecho ordenación de espacios litorales o espacios turísticos, ¿no? Todo esto yo creo que es planificación territorial, ¿no? Bien es cierto que la interpretación que aquí damos es de planificación de uso del suelo, pero hay un entendimiento más transversal, ¿no? Y esa planificación integral de la que hemos hablado yo creo que sí que invita, ¿no? A esa coordinación, ¿no? Cada uno, cada espacio tiene sus propias características, ¿no? Entonces, esto también es un elemento de reflexión muy interesante sobre hacia dónde vamos, con qué tipo de ordenación queremos, si es integral, es sectorial o es de uso del suelo, ¿no? Yo creo que lo que tú planteas va sobre una planificación de carácter más comunitario y integral. ¿Otra? Sí, ojera. Bueno, yo creo que habéis dicho cosas interesantísimas y que llevan a mucha reflexión. Y es lo que quería decir en dos, lo más importante, es la voluntad política y la otra es la cultura, el territorio. Y la voluntad política, no es el tema absolutamente clave, leyes tenemos, planes tenemos, pero no se aplica, se aplica en el sentido contrario, muchas veces, ¿no? El problema que veo principal es el de los tempos para la voluntad política. Es decir, la ordenación del territorio requiere un tiempo, hay que pensar las cosas y eso no se hace en dos días. Y la política tiene unas urgencias y normalmente, además, planteamos los problemas cuando ya son graves, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos, como el tema de la descarguración o tantas cosas, y entonces, claro, eso es difícilmente compatible con la necesidad de tener un marco que no estaba previsto. No estaba previsto. Y eso creo que se ha acabado por un poco la tendencia universitaria a complicar los planes, a que hay que estudiarlo todo. Nunca se acaba de estudiar una cosa y nunca se acaba de tenerlo claro. Me gustaría un poco vuestra opinión en el sentido de que alternativas podría haber respecto a ese tema, que yo considero que es muy, muy importante. O sea, puede haber voluntad política, muchas veces no la hay, pero cuando la hay, hay un choque entre el tiempo, ya que hay una política, y el tiempo de la planificación. La segunda cuestión, una de relación con la cultura territorial, que yo creo que es absolutamente integral, y que, por desgracia, es lo que más nos falta. Voy a poner un ejemplo. Yo estoy en un organismo que evalúa obligatoriamente, pero no vinculantemente, los planes de infraestructuras, los proyectos de infraestructura del PNC. Y me encuentro, hay gente muy preparada, hay gente muy concienciada de muchas cosas, ingenieros de caminos que no son muchos de los clásicos, pero que hablan de muchas cosas, economistas, tal, pero hablan, nunca hablan del territorio, del impacto territorial, casi nunca, prácticamente casi nunca. Los economistas hablan de la rentabilidad económica del problema, de la rentabilidad social incluso, pero cuando, y los proyectos, que en los análisis multicriterio, el tema territorial, ni siquiera en su variable ambiental, está bien valorado. Por ejemplo, el proyecto, que hace un año se ha ido en función pública, y aún está, sin resolver, del eje pasante de Valencia, de Ferro Carril, de Castillo. O sea, la protección de la huerta estaba valorada en el análisis multicriterio de ese proyecto, lo mismo, con la misma puntuación, que los metros lineales de los cruces de los barrancos. Y otros aspectos, como, digamos, la estructura del territorio, ni siquiera aparecía, o sea, el impacto de la estructura del territorio, ni siquiera aparecía. Y eso no es una casualidad, no es un tema digerido de caminos, o sea, porque hay economistas, hay microgresistas, y, ¿verdad? Pero es un tema de que el territorio, como es algo que es de todos, no es de nadie, no acaba de entrar en nuestra cultura. No sé si estaréis de acuerdo. Un poco, en los gobiernos pasa lo mismo. ¿Quién se ocupa del territorio? Porque nadie tiene la plenitud del territorio, ese tema la tienen un poco todos. Ponen la única transversalidad en los gobiernos, Hacienda. La única, y al final es el que manda, ¿no? Lo cual a veces es importante, a veces no. Entonces, no sé si en ese sentido también me sugerir. Por último, todos los planes de estudio, evidentemente, la resistencia a esa transversalidad fue muy grande, se consiguieron algunas cosas, otras algunas, pero en otros campos retrocedemos. Por ejemplo, el profesor Romero recuerda perfectamente, porque compartimos, cuando ha sido el primer plan de estudios ambientales, se plantea como un plan transversal, el medio ambiente no es biología, no es mucho más, ¿no? Los alumnos les sorprendían, pero no resultaba que las profesores de Marte ya que les interesaban, muchas veces eran la geografía u otras cosas que allí les explicábamos. Bueno, pues hoy están desapareciendo esas sinagruras y se está convirtiendo en biología vis, prácticamente. Entonces, esa cultura del territorio no es el problema al final. Al final todo es un problema cultural, que si no cambiamos la visión social, no cambiamos las cosas, ¿no? A la primera parte que ha señalado el profesor, hoy es nada más que coincido. Los tiempos son, son importantes, son así, hay un tiempo político, un tiempo económico y un tiempo ecológico. El territorio está más entre el primero y el segundo. El tiempo político son cuarenta y ocho meses. Y el que mediante una lección hay otra lección, democracia, claro. En China no hay tiempo político. Quiero decir, cuarenta y ocho meses es muy poco. El tiempo económico suele ser más o menos una década, como mínimo. El tiempo ecológico, medio siglo. Cuarenta o cincuenta años. ¿Cómo concilian los tiempos? Es verdad, es importante. Y a veces el tiempo político prevalece sobre nosotros, esto ayer lo sabemos. Pero, es verdad, yo miro mi alrededor y veo que en todas las democracias los tiempos son los mismos. Y en algunos sitios siempre lo voy a salir y en otros no. Entonces, ya está. No voy a seguir más porque entienden perfectamente lo que quiero decir. Aquí es donde entra la voluntad política, entra la cultura administrativa, entra una serie de intangibles que son muy importantes. Muy importantes y la formación de cuadros, la selección en los partidos, la selección en los gobiernos, muchas cosas intangibles que tienen que ver con la cultura social de fondo. Y a lo mejor también la explicación viene por ahí, porque hoy, hoy, se me dice hoy aquí, acabo de escuchar, viniendo para acá, un responsable del gobierno valenciano. La verdad es que sería bueno que hiciéramos un mapa de dónde ubicar los renovables, lo he escuchado hoy viniendo para acá. ¿Perdón? ¿Perdón? Hoy, lo acabo de escuchar. Sería bueno que hiciéramos un mapa. ¿No nos pudieron pensar esto hace dos años? Tiene que ser hoy. Vendría bien que tuviéramos un mapa. Y otro de muchos ejércitos, en las áreas metropolitanas. Hace mucho tiempo que sabemos que las cosas irían mejor. Y aquí yo creo que estos intangibles pesan. Pesan. Nosotros no somos más inteligentes y menos que los alemanes, que los franceses, que los canadienses, no sé cuál. Es más, nuestros alumnos, jóvenes generaciones en las que tengo más esperanza, están mejor formados que muchos de esos ámbitos. Yo he estado en otros sitios y saben menos. Tengo esperanza en las jóvenes generaciones en que vean las cosas de esta manera. Bueno, todo eso en conjunto. Pero yo sigo pensando que si ellos lo hacen, nosotros podemos empezar con eso. Yo no resisto a comentar dos cosas. La primera es, el tema de la voluntad política, ya se ha dicho, que siempre coincidirían. Yo creo que al final los políticos son importantes, muy importantes, pero no lo son todo. Bueno, entonces yo creo que hay que buscar y hacérselo fácil. Eso ayuda si la sociedad está implicada y es clara en sus señales y las elecciones son una señal muy clara, con lo cual, pues si vamos y votamos determinadas cosas, pues los políticos tienen que hacer determinadas cosas. Respecto de la formación entre los tiempos políticos y los tiempos de expertos, yo negaría la mayor. Es decir, tenemos dos manejos diferentes y la verdad es que sí que ha sido necesario estar teorizado en la relación entre academia y toma de decisiones. ¿Cuál es el papel del experto? Sobre eso ya hemos trabajado hace bastante tiempo. Pero digo que negaría la mayor porque en estos momentos, otro día en la intervención de la Secretaría Biomónica en la Comisión Autonómica decía estamos intentando dotarnos de más personas para agilizar el procedimiento. Si tú miras lo que pasa en estos países, mirando lo que hacen fuera, muy probablemente la gente tiene equipos y unidades dentro de las administraciones que están preparadas para poder hacer esos planes a los tiempos que marcan necesidad política. Y la labor de la universidad es formar a sus técnicos. Y en algún caso, pues si podemos participar y te invitan y tal, pues también. Se ha convertido en una norma el hecho de buscar cosas un poco externas y con unos planteamientos fáciles de domesticar. Cosa que no pasa en la función pública cuando hay un ingeniero de carrera, por ejemplo, lo que preguntaba Sergio sobre la nacionalidad técnica, que seguramente aseguraría algunas de estas cuestiones. Entonces entiendo que es un problema de conjunto que al final, como tú dices, es una cuestión cultural de fondo. Pero creo que hemos desandado algunos de los caminos que habíamos hecho y que será necesario retomar porque probablemente la gente actúa con cierta perenturiedad. Improvisamos demasiado. Y eso, un comentario. En una reunión, en un congreso que hicimos en Punticot, intentábamos analizar qué es lo que estaba pasando con todos los nuevos planes del MES Generation. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde van los fondos? Es que nadie, con la mejor de las suertes, es posible dedicar parte de estos fondos a alguien que lleva trabajando en algunas iniciativas que no le han dado dinero por lo que sea, véase tu sismo, para acabar en una agenda urbana municipal, y que al final consigue, con este trayecto de training, de entrenamiento, que todo el proceso que ha ido aquilatando le den por resultado de planificación. Pero estos son ejemplos realmente no mayoritarios. ¿Qué es lo que se presenta en los proyectos con la financiación de los MES Generation? Pues habitualmente lo que la gente está acostumbrada a hacer. ¿Por qué? Porque se improvisa demasiado y porque vamos a hacer un plan de renovables. Vamos a hacer un mapa. Bueno, esto está dicho por activa y por pasiva. Incluso está dicho desde los años 2010, o desde el 2008, cuando se hacía la directiva del agua regresada y del riesgo, ¿no? Diciendo, señores, los municipios empiezan a pensar dónde van a poner las renovables. Claro, de repente te duermes y no suena el despertador y todo el mundo tiene que levantarse porque pierde el autobús. Claro, esto es una cuestión cultural, desde luego. Es que no hemos podido aprender, claro que sí. Si hay gente que esto ya lo sabe desde hace tiempo y está predicando en el desierto continuamente, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Qué es lo que nos da? ¿Cómo podemos ganar ese discurso? Y aunque digas las cosas que seguramente te van a ocurrir, es como un lar a la pared, ¿no? Yo creo que estas cosas son las que precisamente tenemos que ir intentando progresar para hacer conciencia, para que tengan efectos, ¿no? Yo solo quería tener una cosa en relación al ámbito político y de ciudadanía y es que, lamentablemente, y hay factores sociológicos, el voto verde, el factor electoral, no lo tenemos, no lo alcanzamos. Esos valores de prestigio social verdes no conseguimos que sean de suficiente prestigio para que la gente vote una opción verde, como estamos viendo en Francia, por ejemplo, donde hay una oleada de alcaldes y alcaldesas verdes y que esa bandera verde ilusione, genere más votantes y aquí vemos que vamos a hacer unas elecciones locales y autonómicas y el factor verde se está convirtiendo en un factor de enfrentamiento de las izquierdas brutal, ¿no? Bueno, el tema del puerto, el tema de las baterías de Sagunto, el tema de las baterías de la fotovoltaica. Entonces, también tenemos un proceso democrático muy acelerado, tal vez, en el que no ha habido esa maduración de la ciudadanía, pero la verdad es que ahí, yo, los valores de prestigio social, de verdad, creo que tenemos que trabajar mucho en ellos. Más que nada por la imagen, pues la voy a transmitir, salgo con mi bicicleta, ¿no? Y dejo a los niños y te vas hacia el tren en bicicleta y entonces pasa a una madre con un callejón blanco que lleva a sus niños. Y entonces piensas, pensad lo que queráis, ¿no? Pero, ¿sabes? Los valores de prestigio social, ¿no? Y ahí yo creo que el factor electoral verde, digamos, que hay que trabajar dentro de las opciones de izquierda. Que se vean más, es paura de la noche. Creo que esto se está llamando cuando es tarde, me dicen que empieza la segunda parte. Entonces, no sé si podemos dar una palabra más y con esto cerraríamos el turno de intervención abierta. Y es una pues, pues nada, agradecer a todos ustedes la presencia que hayan decidido venir y compartir con nosotros estos minutos largos de discusión. Y que espero que tengamos más oportunidad en los trabajadores de OXI poder seguir contándonos y trabajando por ese estirio del territorio. Muchísimas gracias. Gracias a todos los compañeros y los amigos de la mesa. Aplausos.